Con la botella y el F. Con la botella. Lo he hecho en moderno, en época antigua. Vamos en briefing. Por favor, señores. ¿Lees, hipo? Cuando quieras. Adelante. Vale, situación. Provincia de Logar, Afganistán, 30 de junio de 1988. En abril de 1978, el gobierno centrista de Afganistán fue derrocado por los militares de izquierda liderados por Nur Muhammad Taraki. Posteriormente, el poder fue compartido por los dos grupos políticos marxistas-leninistas, el Partido Popular, Kalk, y el Partido Democrático del Pueblo Afganistán. En julio de 1979, el presidente estadounidense Jimmy Carter firmó la primera orden ejecutiva para el financiamiento encubierto a los opositores al régimen pro-soviético. Por ello, el gobierno afgano, después de haber conseguido firmar un tratado de mutua seguridad que les permitió hacer un llamamiento de auxilio a las fuerzas soviéticas, solicitó la introducción de tropas de combate en Afganistán en la primavera de 1980. Despacito. Fuerza hostil. Se espera una fuerte oposición de bandidos locales, llamados Mujahidines. Su modo operando y suele ser emboscar convoyes en las carreteras que discurren hacia la ciudad y huir a las numerosas cuevas naturales que tienen la región. Las cámaras del KGB, los cámaras del KGB, nos han informado sobre la entrega clandestina de misiles Stinger y Milán por parte de la CIA para desmarro nuestras fuerzas aéreas y acorazadas. Misión, dos objetivos. Buscar y destruir SAM, buscar y destruir emplazamientos SAM y aéreas antiaéreas AAA en la cordillera del paso de Darbank y encontrar combamento enemigo. Según los prisioneros capturados recientemente, se esconde un combamento enemigo en las montañas, al cual debe ser neutralizado tan pronto como sea posible. No hay más, ¿no? A ver... No. A frecuencia de radio, global 50... Bueno, sí, global 50 MHz. Y servicio de soporte... ...con el foro. En la emisión hay apoyo, pone apoyo. Y te robo, en el foro pone global 30. Vale. Pues, la que venga por defecto, supongo que venga por defecto. Sí, habrá un canal de malla globalidad. Si no, pues que lo fija ahora Sánchez. De todas formas, en la partida que lo corrobore ahora el editor, ahí en lo que es la partida de servicio y soporte, lo que es apoyo, se dispone de apoyo aéreo de dos Mi-24 de Hind y de morteros de 82 milímetros. ¿Esto se mantiene, Churro? Pues no, se lo cae ya ahora. De todas formas, los monteros no es que venga a tener mucho alcance. Vale, no sé. ¿Hay algún vehículo para desplazarnos allí o hay que ir a patas? Ah, lo habréis, tranquilos. Vale. ¿Quieres que te divida la zona roja por sectores y te los vaya numerando? No. Dependiendo de los vehículos que tengamos, ahora trazo de nuevo el plan, ¿vale? Ok. Enumerar ya los equipos desde aquí. Empiezo con Atol. Uno Dash. Dos Lobos. Tres Pico. Cuatro Corinto. Y cierro TJ. Cinco. Visto. Segundo el mando si caigo yo. Dash. ¿Covid? Interrogo colores. Impares rojo, pares azules. Copy. Dale, Archer. Archer con el uno Serenor JR, líder de equipo rojo. Con el dos, Agresor. Con el tres, Richard. Con el cuatro, yo. Con el cinco, Bindi. Y con el seis, Hipo. Impares. Pase de fuego, apoyo. Impares. Asalto. Impares rojo y pares azul, como siempre en mi mano. Si yo caigo, si yo caigo, se va a hacer cargo en un principio JR. Segundo, Armando. Vale, Atrid 9-3. Con el uno, Balma. Con el dos, Black. Con el tres, Churro. Con el cuatro, Pic, cuando entre. Chama. Vale. Pic, eres cuatro, ¿vale? Cuatro, he visto. Cinco, Chama. Seis, Neo. Uno, dos y tres son rojo, equipo de fuego. Y cuatro, cinco y seis somos azul. Según vayamos viendo, a lo mejor a cuatro lo meto en equipo de fuego. Si yo caigo, el segundo, Armando, es Black. Listo. Atrid. Buenas noches. Buenas noches. Apache, ¿verdad? Sí. Entra en el slot que queda libre en Bizon. Vale, ¿me confirmáis cliente, por favor? Perfil viernes 23.02. Perfil viernes 23.02. Ok. Acrid. Ya está. ¿Neo? Ya lo he dado. Ah, ya lo he dado. Perdón, tío. Estaba centrado ahí en el rollo. Bueno, pues nada. En principio vamos a registrar toda esa zona. Como veis, es una zona montañosa. Tratar de emplear todas las coberturas. Si os fijáis ahí marcados como con un icono de pico, pues, piedras y tal. Pues tratar de emplear en el avance coberturas en todo momento. No os quedéis a campo descubierto, ¿vale? Si tenemos que hacer un alto, rápidamente buscar las coberturas lo antes posible. Y nada. Y como están en duda los vehículos que disponemos, en caso de que dispongamos de ellos, pues ya trazo un plan para llegar al punto objetivo. En principio iremos desde Whisky hacia Echo, chequeando toda la posición marcada en rojo. Y ahora una vez salgamos, si no estamos subidos en un helicóptero o lo que sea, pues un poco de orden. Y los líderes reuniros conmigo, ¿vale? En las reglas de enfrentamiento mantendremos el fuego todo lo posible para no ser detectados. Y cuando sea inevitable abriremos fuego. Pero en principio vamos a tratar de esperar al último momento para ser detectados. ¿Ok? Ok. Vale, pues le puedes dar, Churro. Vamos allá. Adiós. Vamos allá. Vale, aquí nos reunimos en Echo. Archer. JR, hazte cargo de los hombres de Archer, ¿vale? ¿Me oyes? Sí, te he escuchado, te he escuchado. Vale. ¿Me oís, verdad? Afirmo. Vale, hazte cargo de los hombres, tengo reunión. Vale, Archer a November. Uf, 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 uf. Va muy mal de rendimiento, sí. No, pero ahora está cargando, ¿eh? Cuando deja de cargar ya va bien. ¿Vamos a ver? Vale. Aquí poniendo colores y tal, japones, etc. Bindi, ¿qué número eres? ¿Cuatro? Cinco. ¿Cuatro quién es? ¿Diablo? Sí, creo que sí. Ahora te lo confirmo. Vale. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo justo al revés. Cuatro Diablo, Bindi y po. Vale. Era un sueño lo de llevar radio, ¿verdad? Sí. ¿Sabes, tío? ¿Vos rusos? No, es compatible. Tío, hay un sub-25. Yo tengo micro, ¿vale? ¿Dónde? 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 Es verdad, me voy. Hasta luego. ¿Dónde va? Al su-25. ¿Para qué? Menudo capullo, no se mete con nosotros, con las ratas. Vaya tela. Tela muere la tela, chaval. ¿Pero dónde ha ido? Al su-25, que se va. ¿Quién dice que vuelve la madre de Rusia? ¿Ah? Que se olvidan las llaves. Vale, bien. A ver. Que no hay llaves, ¿no? Paquete de vendaje. Hola. Torniquete. Buah, llevo 25 torniqueros. Mira, a ver, si no serán suficientes. Si te los ponen es por algo. Sí, sí, no. Por supuesto. Podemos utilizarlos para anudarlos uno detrás de otro. ¿Tenéis carga de demolición vosotros? Nieto. Vale, yo llevo una carga. Una. Bloque de demolición, uno. Vale, yo también llevo otro. ¿Alguno llevo un detonador? Negativo. Negativo. El ruso, eso no es compatible. ¿Ruso detonador? No es compatible conmigo ni el casco, que llevo una puta bonfaina, tío. Tengo una botella de vodka, si sirve. Eso sería genial. ¡Dá! ¡Dá! ¿Cómo vais de humo? Limpio. Tres. Tero patatero. Tres blancos. Ah, no, dos blancos. ¿Tú crees en médico solo dos? Solo dos. Yo llevo un montón de munición. ¿Cuántos llevo ahí vosotros? ¿Alguien lleva algún azul, verde, rojo de color distintivo? Negativo. Nada, blanco todo. Blanco todo. ¿Decías agresor? Llevo un montón de munición. ¿Cuál es lo único que llevo? Un montón de munición. Bueno, es una partida de churro, con lo cual lo que llevamos es lanzapompas, pero bueno. Así se ha ganado la segunda guerra mundial, tío. Con un montón de munición y nada más. Correcto. Y si nada hay. Y muchos hombres corriendo hacia los alemanes. Pindy, a ver cuándo te pillas el DCS, tío. Ya va otro, tío. El agreso. Antes de decirme buenas noches me ha dicho, comprate un expedición, chao. ¿Qué? Vaya tele. ¿Ya ves que te gusta, mamón? Sí, sí. Le carteramos el 25 cuando lo has visto. Son 50 rublos, tío. Pues ya ves tú. Pues está de... Un alto cargo de la Ford. Está de oferta, eh. No digas que soy de la Ford, coño, que soy ruso. Del Dacia, del Dacia, del Dacia. Claro. Del Lada. Tardarás, güey. Habéis visto el vídeo de... Creo que no lo ha pasado. Un vídeo a cámara lenta de un artillería rusa disparando contra un Lada. Sí. Y le rebota el tiro. Sí, le rebota el tiro, tío. Oye, ¿de aquí estáis haciendo streaming alguno? Ah, firmo. Dos. Y a poder. Richard. Yo también lo hago, ¿eh? ¿Lo hago? Podríais poneros un poquito más juntos si os hago una foto y yo. ¿A ti? ¿Contigo? No. A ver, agresor. El concepto no lo ha pillado, ¿no? Vamos, Richard. Lo que viene siendo para allá, ¿vale? A ver. Cerca, lejos. Esto es lejos. Espérate. No te muevas. No te lo encuentro así tan chiquitita. No te lo encuentro así tan chiquitita. No te lo encuentro así tan chiquitita. No se le gustó. Ay, Dios mío. Bueno, tengo la impresión de bien de que vamos a morir ahí. Vamos a morir ahí. Qué guapo. No, pero la colina está por el otro lado, ¿no? La colina está allí. No, no. O JTR. Escuchame un segundo. Bueno, si llevamos un cosa de esa vez que vamos a morir. Ahí, ahí, ahí. La colina es de november, tío, no es sierra. Nosotros somos el segundo equipo, ¿no? Anda que vais bien, chavales. Hay un Su-25, tío. Sí, sí, pero ¿nosotros somos el primer equipo o el segundo? El segundo. El segundo. Vamos, que nos va a tocar ahí en el camión. Sí, Corinto muere primero. Corinto muere primero. De todas maneras, vosotros ponéis en la... Últimamente Chasma no ha salido volando, así que ya va tocando. Así que... El ciclo se refirió. Pero lo que nos dices es pegarle el RPG al BTR, no al camioncito. Nosotros somos de puta madre. Sí, sí, sí. Cuando nos coja una disca, a verás toda la risa. Eso también es verdad. Hasta lo voy a dar el... Disca. Disca. Tenemos soporte aéreo americano. Tomáres. Sí. El segundo. Brushby. No, bien a pase. Ah, bien a pase. Me fue con la linda de eso. Nada, me indiqué. Todo bien. Pero hay un emote que sea pat pat en la cabeza. Pues habéis dado cuenta, Hipo, te has dado cuenta, Richard, el porculo que ha dado el JR llorando toda la semana con su internet. Y míralo, aquí está dando por saco. Sí. Por fin ha vuelto. Por fin. Gracias a Dios y a la virgencita al Carmen. Eso porque ha contactado. Ha contactado con la que nos han enviado la foto. Ha ido con la que nos han enviado la foto y ya por fin. Pues... ¿Qué puedes imponerse a estaría rojosa o probablemente ahora? Tú, la tía esa que... ¿El vídeo que estáis en el grupo? Tío, está subido, tú. Pues no lo veo. Mañana, mañana se subirá del todo. Hipo, supongo que estará renderizando la calidad. ¿Qué te vas diciéndole, sabes? Que se me impresiona aquí a mí. ¿Qué volumen me hizo hechos en 2.4? A los otakus. 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 Iba por ahí chuleando que era piloto de F-18 en las discotecas, el hijo de pinta, para ligar. Venga ya. Sí, sí. Venga ya. Y decía cómo esquivaban los sidewinders y todo, de verdad. ¿Qué coño? Eh, comercial. Eh, escucha, hijo. ¿Qué? Cuando Agresor me invitó a la base de Torrejo en Lecho, los trastos a mi mujer, diciéndole que era piloto de F-18. Venga ya. Este. ¿Y cómo está tu mujer, Bindi? ¿Está buena tu mujer? No, 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 no. Pero escucha, ¿no la has visto? ¿Que la ha pasado no sé quién por el grupo? No. Y no la de Movistar, ¿no? Claro. Ah, esa es mi mujer, tío. No te flipes, tío. Si es tu mujer, es poco tuya, cabrón. ¿Me lo he perdido con esto? ¿El desgraciado? Esto no os va a acabar bien, ustedes lo sabéis, ¿no? Viene, oh, el silencio, silencio. Silencio que viene. Voy a ir a todos, me da miedo. Señores. Tenemos cinco minutos para salir de aquí. ¿Vale? ¿Vale? Eh, fácil, mirando más para todos. Plan rápido. Vamos a dirigir embarcados en camión, que conducirá, me da igual quién sea de rojo, el que, uno que se le dé bien, a poder ser, hasta Whisky Papa 1. ¿Vale? De allí, es posible que haya cambios, pero bueno, en un principio luego nos moveremos a Whisky Papa 2, Whisky Papa 3, y se nos separará. No sé si habéis oído, pero el equipo de Atoll será el equipo de punta de flecha, será un poco el equipo más adelantado, y tanto nosotros como el otro equipo iremos un poco a retaguardia. Esto puede ir cambiando y se nos puede ir alternando. Equipo especial, ¿lleváis algún equipo especial? Afirmo. Cargas de demolición. ¿Cuántas? Dos. Dos cargas de demolición. Vale. ¿Cuántas rondas llevas, agresor? ¿Cuántas cajas? Llevo 21 cargadores de 45. ¿Alguien lleva cajas? Está corriendo. Está ahí. Nadie. Yo no llevo. Vale. Perfecto. ¿Un voluntario para conducir que se le ve bien? ¿Camión? A mí si me guiáis lo llevo yo, pero me tenéis que guiar. Seguir una carretera, máquina. Sin problema. Es seguir la carretera y además bajar detrás del VTR. Es seguir la carretera, no te vas a perder. Nos vamos en cabeza. Venga, pues marcamos el camión. Venga. Columna, recarga táctica. Seguro fuera. La premisa ha sido clara. Reglas de enfrentamiento. Abriremos fuego cuando no quede otra. Vamos a tratar de ir en todos los sigilosos que podamos. Otra cosa. En combate, cobertura. Cobertura y cobertura. Si no, estaremos perdidos, ¿vale? Ya sabéis que aquí no hay mucho con lo que taparse. Así que es fundamental que nos hagamos los valientes. Venga, columna y en marcha. Vamos. ¡Dabai! 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 ¡Importante! ¡Pasarnos las órdenes! ¡Dabai! ¡Pasar órdenes! ¡Dabai! ¿No llevamos casco de Diablo? Ni tú ni yo, vamos como Faina, tío. Somos valientes. ¿Valientes? No sé cómo se muere. Tiene sitio delante, Diablo, por si queréis que le compila. No quiero ir delante. Quiero ir con mis muchachos. Joder mía. Uno dentro. Vamos a morir. Por dentro. Dos dentro. Contigo, Sánchez. No por número, por orden. Sí, perdón. Dentro. Qué mal. Muy mal. Puta idea. Putas reclutas, todos. El Bosca, tío. ¿Qué quiere que le haga, macho? Vale, ¿todos dentro? Vale. Todos dentro. Ok. Vear, vear de Archer. Cambio. Archer, informa a todo Archer embarcado y conductor asignado. Cambio. Voy a pasar dentro del camión por tener la radio directa. Vale. Hay inventario dentro del camión. Vale, chicos. Vamos a ver. Vale, pero siento que está. Embarcando. Aquí es uno subiendo. Tipo importante. Tiene sangre aquí, ¿vale? Si hiciese falta. Vale. Tenemos bloques de demolición en el vehículo. No sé si lo habéis visto antes, ¿eh? También. Cinco bloques de demolición. Tenemos humo. Herramientas. Espinifrinas y morfinas. Con permiso. No me cabe nada. Diablo, voy a tumbar ventaja. Acre 5 subiendo. Voy a pillar packing, ¿vale? Me deja entrar dentro. Chama. Lo que veas, eres el médico. Hoy no te acerques a mí, ¿eh, tío? Que te va tocando volar. Cuando digas, baja. Aguarda, aguarda radio. Silencio. Le informo que todos mis integrantes están dentro del camión. Ahora me preguntas. Vale, dime. Cuando digas de desembarcar, desembarco. Tiene todo fuera. Si digo bajamos, desembarcamos, lo que sea, solo lo haremos nosotros. Si digo todo fuera, pues desembarcas, ¿vale? Copio. Solicitud médica, si tenéis espacio, pillad RDG2 de humo. Que vamos muy cortitos y esas lomas no tienen cobertura, sino roca. Y me salváis el culo si tenéis humo para cubrirlo. Listo. Estoy a tope. Es bastante lento. Importante. Pasarnos las órdenes de la voz. Hablar mucho, ¿vale? Copiado. Quiero movimiento. Quiero fuego. La máquina que haga fuego. Llevamos a carnal. Llevamos miras. Hoy la precisión no va a ser igual. Tenemos que pensar eso, ¿eh? Desembalcamos la infantería. Cuidado. Muy bien. Es una maravilla, hombre. Si veis Stinger, ya sabéis, avisáis. Nuestro objetivo es destruir SAMs. Pueden ser Stinger, pueden ser cañones SPG9 o similares. Así que informamos. No. Está horrible de eso, madre. No es que Papa 1, lo típico, esto es el plan. Pues hasta el plan. Vale. Ya me he dejado los carnaladores por los 1. ¿Puedes embarcar? No, 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 no. No, 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 no. Negativo. La máquina siempre tiene que ir. A tope. Vale, mal visto. No tengo ninguna duda. Churro seguro de poder responder. Está en el camión. Tío. Lo que estoy escuchando es un helicóptero. Vale. Sánchez. Sí. Permiso. Afirma. M-I-H-8 despegando. Se acerca. M-I-H. M-H, o sea, deja mierda. Sí, 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 lo ha dicho bien. Acris, cuando nos ordenen bajar del camión, nos ocupamos del lado izquierdo del mismo, ¿vale? Diablo, pi. A las 9. Guardaremos distancia de seguridad, ¿vale? Visto de 2. Vale. Diablo. Dime. Si ellos se despegan a la izquierda, nosotros a la derecha, ¿entiendas? Afirma. Despida clásica. No, pero me refiero, me refiero a si desembarcamos. No, mate, todavía no se nos ha dicho. En un principio, supongo que sí. Sí. Voy a preguntar, ¿vale? Vear, vear, de Archer, cambio. He frecado un mic, ¿eh? Copi. Simplemente interrogar sobre, aparte del orden de la marcha, que lo tengo claro, simplemente dónde tenemos que defender en desembarco. Pero entiendo que cogeríamos derecha como segundo pelotón, cambio. Si tal que haga F11 cuando entre, ¿no? Encima. Copi de Archer. El slot que tiene es de... No puede ser F11. Ah, no. Sí, no. No importa en la actualidad. Ay, qué chollo ahí, ¿eh? Madre mía. Palma, nos tienes que llevar al estrellato hoy, ¿eh? Cuando entras tú eres el líder, no... Cuenta con ello. Chama. 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 Dije chicas, ¿no cabras? Dijo gachas. Dijiste gachas. Gachas. Dije gachas con salchichas. Qué ascazo. Bueno, agaritan barcos poco. Para lo que te gusta la tira salchicha black. Bueno, bueno, te podía ver el tipo que tenemos. Escucharme un segundo. Gracias. Guilford y Hegarford están cambiando de slot, ¿vale? Hasta que no entren de nuevo con el slot correcto no podemos salir. Así que aguantaremos aquí cinco mics o así, ¿vale? Copiado. Aprovechad de ir a la letrina, chicas, si necesitáis algo, que luego se va a poner calentito. Vale, ¿atrás se me oye? Afirmo. Demasiado. Bien, de sobra. Vale, perfecto. Te vas a cansar de escucharme hoy, pido. Mejor, mejor. Luego te separa, luego te vas con los otros. Y tengo prismáticos. Ya está. Joder. Yo me tengo que coger algo o no? Y te lleva la chava, de verdad. Y te lleva la bronca de la noche. Igual que aunque yo que iba a bajar... Me acordé de esa frase, me voy a tener que curarte. Por la izquierda siempre. Ah, sí, se le oye fuerte, está en gritar. Escucha más, cuídate mucho porque hoy... Estoy en normal, estoy en el medio. El conductor del camión... Mira, la plata para la zona. Sí, sí, es un Mi-24. Hacedle fotos que no le veo. Un Hain que acaba de pasar por ahí. Está haciendo ese chulo. Un Hain? ¿Y va a bomba? Es mío. No sé, pero vamos en una misión para recuperar el antiaéreo y el tonto está volando para allá. Cosas de la vida. Está girando. Sí, ahora vuelve, ahora vuelve. ¿Qué viene? Está patrullando el aeropuerto, tío. Ese debería ser yo. Y yo con el 25. ¿Habéis leído el briefing este, el rollo histórico que ha pasado churro? No, no va a ser diablo también por ahí. No. Pues muy interesante, tío. Vale, fusilero, lombera. Silencio. A ver, ahora... Ahora... Archer adelante. ¿Qué guapo? Arriba. No, mira. ¿Ves aquí? Aquí, adelante. Como artillero, no como passenger top, sino como artillero. Ah, vale, ahora sí, sí, sí. ¿Cómo le mete el paso, tío? A todos los que están responando los compis ya. Vale, lo que estábamos comentando. Quiero que cojamos muy bien las coberturas y que no haya que dar órdenes. El equipo rojo siempre va primero y también va primero cuando haya que retroceder, ¿vale? Copiado. Equipo saltarín, ya lo sabéis. Copi. JR, tira, tira de ellos, eres el point man, ¿vale? Sí. Piensa que estoy con la radio también. Nada, yo voy tirando hasta que tú me frenes. Silencio. Adelante de Archer. Cambio. Empárcate en ese vehículo, ¿vale? Vale. Ahora te informa quién sea, ¿vale? Vale, perfecto. Gracias. Eco para Archer, copiado. Vale, nuestra responsabilidad, señores de Archer, es eco. En desembarco, eco, derecha. Ok, derecha. Copi. Señores de Archer, la nuestra es Whisky. Copiado, Whisky. Whisky. Whisky a las nueve del vehículo recibido. Ahora sí, estoy dentro. Bueno, estoy arriba. Whisky o a las nueve. Sí, sí, vale. Whisky del vehículo. Yo creo que sí. Del vehículo. Del vehículo. No, Whisky. Whisky del vehículo. A las nueve. A las nueve. Vale, señores, nos ponemos en marcha. ¿Cómo suena el caminquito? Ya te digo. Ya más. Muy bien. Gracias. Aquí. Ahí, vuelve. Aquí. Te indes. Te indes. Alguien se suele a la mujer o la tele o algo, eh? Si, hay alguien que se lo fuera O a alguno que le va a caer una paliza Yo me seguro que le bajaron los plomos a ver Poca broma, que a mi me lo han hecho A mi también me lo han hecho A mi también me lo han hecho Toma un poco los dos plomos Vale señales, ojos abiertos Ojos abiertos Ojos abiertos, chicos Chama, que no te huelen En el culo Joder, que alto tengo el camión Alegria, 20 pibos Ojos abiertos Rojo Rojo Cuando desembarquemos y me muevo, quiero que me sigáis en cuña, ¿vale? Copia Probablemente se hacía un fuego en el whisky papadula, así que atento Eh, diablo Yo soy rojo, entonces que hago bajo y sigo a JR, me quedo a lectura, digas, ¿cómo lo hago? Cuando se baja, se baja a todo el mundo Si no, si digo que nos bajemos todo el mundo Si no te quedas en el vehículo En un principio piensa que no es un operativo el convoy No te rayes que no va a ser el convoy Es llegar a un punto, desembarcar y a partir de ahí No, yo por no dejar cojo el equipo no liarla, ¿sabes? Yo sigo bajo No, no, no te preocupes Me decís Tú colocas el vehículo en espiga Y desembarcas también, es igual Porque no puedes hacer nada No tiene artilleros en este coche Así que desembarcas sí o sí, ¿vale? Vale Salvo que te diga lo contrario Si te digo que no bajes No bajas Vale Pero si digo desembarcar, lo que sea Olvídate No bajas Uy, lo gazo No va a poner VTR Insisto, la clave de hoy es la comunicación, ¿eh? Que nos hablamos, nos repetiremos las órdenes Vamos sin radios, así que es importantísimo Y las coberturas Copiado, órdenes, repetir, viva voz Y cobertura, y si no hay cobertura, al menos cuerpo a tierra Copiado Yo no tengo posibilidad de utilizar ni morteros ni pedir apoyo aéreos La viva voz, llevarla por debajo del rojo A lo mejor Sánchez tiene Por debajo del rojo No lo sé Ya hemos pasado ya el pueblo de Chanclac, ¿no? No, ni que baño Hemos dejado la refinería detrás Me ha quedado muy trozo Vamos a pasar a Hustritman De hecho estamos en Hustritman Hustritman, está corrigiendo Siguiente población es Chak-Chak, giraremos a November Y cuando llegamos a una zona de rocas, al terminarla será Whisky-Papa 1 Entendido, Diablo, que en Whisky-Papa 1 haremos un alto para observar, ¿no? Está firma Vamos más cómodo, adelante separada primero Bajamos y cubrimos el sector que nos corresponde, ¿vale? Copy Recordad que nuestro sector es las 3, ¿vale? El otro equipo va a desembarcar a las 9 3 del vehículo Copy Y pues ahora que te diga que tú tienes que taparte el culo, pero bien Sí, señor El médico tiene que estar sano Tenemos que ir nosotros al médico o llevarle a los compañeros Que el médico no te va a estar yendo a atendernos El médico que se ponga a salvo Y atiende a Dios en posiciones Salvo que no quede otra Ahora tengo las manos frías Al final he puesto la estación aquí Los rusos no tienen frío, hombre Tú como eres siberiano Estamos en verano ruso ahora mismo Verano ruso, o sea, 3 grados Pero 20 grados Rusia en verano, 140 grados, chavales Aquello es un secarral Juego desde las 12 los vehículos Ha volado un RPG, eh, de delante Espiga, espiga, espiga ¿Estás saliendo? Espiga ¿No? ¿No salgáis? Madre mía, madre mía Espiga desplegamos, fuera, fuera, fuera Espiga desplegando, desplegando a las 9 del vehículo Ya, ya, ya Controlando, sierra El camboy ha recibido fuego, RPG desde las 12 Estamos todos en el mismo sitio Estamos todos en el mismo sitio Abatido Sobrepaso, salto Están en 230 230 230 El de 230 está abatido, no veo ningún contacto más cercano Cuña Cuña Sobrepasando, sobrepasando, sobrepasando Preparaos, rojo Preparaos Aseguraos que no tenéis seguros Asegurando Vale, perfecto Vale, me pego en el muro Al muro Ojo con la ventana Muro 6 Copy Vale, espacio, espacio Ventana limpia Vale, vindi, piéte al otro lado, ahí Vale Hello, JR Hello Parece despejada calle principal Contacto al final de la carretera Contacto al final de la carretera Se ha escondido a la izquierda, rumbo sierra Se esconde por sierra Vuelve a salir Vuelve a salir Abatido Abatido Contacto abatido Te cargo Llegando al muro, voy a la izquierda Sale fuego de la izquierda, rumbo 2-6-0 aproximado 2-6-0 Eso es la derecha Perdón, sí, la derecha Voy a ser dislexico al final Negativo visual Negativo, no lo tenemos a vista Vamos a esperar la orden de diablo Mantened el muro Manteniendo Ahí luego el burriche Copy Ojo con el segundo, tío ¿De dónde ha salido este humo? No, es nuestro, es del otro equipo Vale ¿Veis bien? ¿Controláis la esquina bien? Más o menos Pero vale Vemos que hay una esquina Vale, bien Mantenedla, eh Viene ahí ¿Cómo suena ese humo, tío? ¿Suena el humo? Sí, sí, no te suena No, a mí lo que me suena es A qué huelen las nubes, tío Pues suena un huevo, tío Suena un plan de como Tato guapo Ah, tipo el viento Vale, sí Vale, sí, sí Vale, ojo, nos disparan Pues no lo veo, tío Ni idea Puto humo Como si lo tengo encima Como si lo tengo encima, ¿no? No sé Eso es de... Yo diría que viene de izquierda, eh De un 200 Por ahí, más o menos Pues yo te diría que viene de nuestra 1 o 2 Yo diría que viene de 260, eh De nuestra 1 o 2, tío Sí, por ahí Por whisky Mira, mira Sí, sí Es whisky puro Contacto desde la 1 del avance Voy a pedir permiso para avanzar Aguanta Actual Vale, copio No os pongáis, ¿vale? Controla de la carretera Vale, tenemos órdenes de saltar los complejos inmediatos Cuidado con el fuego cruzado Vamos a entrar por ambas esquinas Cuidado con el fuego cruzado Copi Copiado Vamos Vale, chicos Vale, venga Poco a poco Lenta Es lenta Avanzando Venga CQB Preparad el automático Se escucha contacto enemigo, eh Afirmo Atentos Ey, que os habéis dejado la puerta ¿A dónde vais? La puerta Vamos a entrar al complejo Hostia, la puerta Que no la había visto, macho Vamos Venga, para adentro Vamos Vamos, Bindi Entra Venga Coge el de la derecha, Richard, el tuyo El de que tienes detrás Copi Ahí Venga Limpio Limpio Vale Vale, listo Limpio Vale Recibo fuego Está abatido Buena Herido ¿Bindi? ¿Quién es? Herido Sántame ¿Dónde? A ver Ok Procede, sal de ahí Que detrás del médico Lo tengo Clávate ahí, Bindi Pichardo, ¿dónde andas? Aquí Con la entrada Está limpio todo Vale Vale Vear, vear, vear Primer complejo Listo y despejado Cambio Contra abajo, chicos Necesito reporte Cuando limpiéis un complejo Que yo he ordenado a saltar Alguien tiene que venir a avisarme ¿Vale? Vale Estoy arriba, ¿vale? En caso de la derecha, arriba Listo, vale Vale, Bindi ¿Dolor, cómo va? Claro, aguanto Es un problema Vale, pues venga Gracias, bonito Bien, dibuja una apertura libre ¿También contigo? Si no hay ninguna apertura libre Conmigo Yo contigo aquí, Jairo Estoy perfecto Asistigo a la carretera Vale Me voy a colocar en la otra esquina Baja Bien Tenemos los dos Angus Vale, señores Vamos a saltar Límite de avance El cruce Avanzamos Rojo por la izquierda Azul por la derecha Hay que limpiar Y límite de avance El cruce Movimiento Copiado Movimiento Ojo a la izquierda Ojo a la izquierda Plus en la izquierda Plus en la izquierda Plus en la izquierda Ojo esquina Vale, salto Último No te acercas a la basura No te acercas a la basura En posición Último Vale Entramos a este complejo Este conjunto de complejos Vamos Copi Vamos Bindi Vamos Sobrepaso Y voy al siguiente Limpio Sobrepaso Puerta Limpio Abro puerta Copi Abro puerta Limpio Mantengo Conmigo Contigo Copi Vale Suba arriba Limpialo Subiendo Primera planta limpia Hay terraza Vale Abajo Venga Todo el mundo conmigo Limpio Limpio No en esto No en esto No en esto No en esto nadie Sube Vale Conmigo Limpio Esa puerta no da nada Vamos por aquí Entrando Limpio 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 Bindi Ven para acá Diablo Estamos en el límite Creo que no te has oído Diablo Límite de avance Da igual Déjalo Vamos a la esquina Copi Salimos 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 ¿Qué esquina JR? Vale De la izquierda Mantenemos ahí en el croce Bindi Ve a informar a Diablo Que está listo Listo Aquí No mantenemos ¿Vale? Colócate por ahí En algún sitio Me coloco en la otra esquina De las 6 Tirado Selecto en whisky Copy Sí No lo espera Estoy en whisky Hemos despejado Este ¿Tengo que JR? Sí Si Sí, lo tengo Vale, con vosotros Gracias Gracias Abre el mapa un momento Estamos aquí No veo tu dedo, esperate, JR me acerco Ah, estamos aquí, vale, creí que estábamos aquí, tío Vale, vale, visto Pues yo pensaba que estábamos, habíamos pasado wifi para uno ya ¿Qué dices, tío? Se me va conduciendo, no me he fijado en nada Plus a la izquierda, eh, cuidado Copi Apc acercándose, el VTR acercándose ¿Qué hace, qué hace, qué hace? Afirmo VTR ha hecho blue on blue Vaya tela Consejo de guerra al artillero de VTR Se piensa que todavía estamos con la segunda guerra mundial Ahí con la almacen Me trae uno de los suyos Y eso creo que hemos empezado a retirarnos Y encima llevamos todos fusiles, eh Fusiles, no sé, aquí en la mía en la culata pone play school, no sé qué es esto Play doll ¿Cómo se llaman las nerfs, no? Esas pelotas de esas de goma El vehículo me da más miedo que los enemigos Con eso te lo digo Mira Se aparece de... Oh, eso viene detrás Mira, mira, tenemos... Vale, son los ametralladores El grupo de ametralladores en 100 Aliado Están abriendo fotos sobre algo Puede que estén abriendo fuego a la posición de nuestra patrulla, tío No, a la posición de Whisky Creo que están abriéndole al tirador Vale, Bindi, enlaza con Diablo Vamos, vamos para allá ¿Qué le digo? A ver si tiene nuevas órdenes o algo No, no, que viene para caer, eh Están limpiando toda esa zona de ahí Todo ese complejo de ahí Pero vienen o no vienen Pues ahora vengo Madre mía, las trazadoras Como mola Lo que mola es el sonido El mod del sonido, tío Mola mucho, tío Mantenemos, pues Están gritar el Diablo, ¿no? Sí, mínimo Mantenemos, JR Y estate pendiente de Diablo Por si hace algún tipo de señal Que está arriba en la terraza Y en el balconcito ese No le veo con el árbol ¿Cómo? Tira al árbol Ponte en gritar, JR Si lo oímos desde aquí en gritar Ponte en gritar y díselo Nada, nada, ya lo veo Vente, vente Tomate aquí a la izquierda Tomate a mi izquierda ¿Quién? Tú Yo A tu izquierda Tomate Ahí Richard, tengo que traer Retaguarda, que nena De cubriéndola Estoy escuchando sonido de motor Puede que sea el... Sí, afirmativo de aleado Te traen el camión Mira que bien Por cierto, acuérdate de la espiga Que antes casi lo lías No he liado nada Si me dicen me paro, me paro Espiga, espiga Sigue, sigo Y yo ya estaba tirando para atrás Fíjate Yo he visto el RPG Y he tirado para atrás Ya, ya te he visto ya Lo último que quería hacer Era una espiga Ya, pero cuando te dicen alto Siempre hay en espiga Cuando te digan alto Para tener espiga Venga, vámonos Vámonos En movimiento Venga, rápidos, ligeros Ligeros Vámonos Saliendo, sobrepaso Vale, toma la cabeza Tenemos que ir al complejo de 3-0-0 Sobrepasando Alto, 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 eh Vamos a esperar que vengan los blues Agresor, contigo Utilizar los complejos de cobertura Abridos a los lados Vámonos Hacemos pantalla Va, en movimiento En movimiento Arche de movimiento Ojo a la izquierda Stack en el muro Stack en el muro Stack en el muro Vale, vamos dentro Entrando Entrando Limpio 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 Venga, vamos, salimos. Avanzamos, nos vamos. Cuidado. Pues rápido vais, eh. Vale, ¿estamos? Sí, porque es que se nos han colado los otros y no quería por seguridad dejarles descubiertos. Está rojo detrás tuyo. Vale, encruzado. Vamos, vamos. ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿Limpio? Dale, Bindi. No se acerquen al montón de basura. Sorteadlo. Por el paso. Entrando por la otra puerta. Sigue, 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 sube, sube. Sigue, sigue, sube. Blue, blue, blue. Rumbo de los hostiles. Abatido uno, rumbo, 270. 270. Afirmo, 270, hostil. En la zona del árbol hay uno, eh. Joder. Lo sobrepasa al BTR. Copiado. Lo sobrepasa al BTR. BTR alto. Mantenemos la cobertura, chicos. Mantenemos. Mantenemos. Vale, Lobo. Mantente aquí en cobertura, aquí. Eh... Sí, va en calzona. Estoy feliz, ¿eh? Todo de lobo. Es el gran youtuber y... Vaya es menor. Mejor pensar. Mejor pensar. Un segundo. Falta que ya tengo en los lugares. Sí. Hilo. Vale, buen trabajo. No me ha faltado mucho tal vez, eh. No, me ha faltado poco, sí. Sí, por ver, eh... Sí, pues, eh... Cosas de directo. ¿Quién? ¿Atoll? ¿Corinto? No, Corinto se ha marchado Que aguanten Dime Atoll que Fernan Atoll Que se desfrase a la arboleda A 330 grados Reconocimiento de arboleda 330 grados ¿Viste? ¿Viste? ¿Está bien? Voy a ir Diablo Manda a uno de tus hombres Al cruz anterior Y que recupere el camión Y lo traiga aquí Pinti Dígame Al por el camión Vámonos Si quieres mandar dos Por seguridad Es el cruz verde Diablo Me voy Retrocedo Vámonos Los que somos hoy Se puede operar bien Por binomio Fernan Acrid Al último complejo A novembro del pueblo ¿Este fuego? Fuego, sí A las 12 No sé si entrada o salida Killeford avanza el BTR Al cartel Último cartel A la izquierda ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Luego es que tiene el fin de semana Armar gratis ¿Qué tal? Gracias Gracias A ver, estamos jugando con un muchacho Amigo de un amigo Con la movida Armar gratis A ver si le enganchas Sí, sí Ya le estuve comiendo la oreja Y estábamos Babeando el chaval Háceles los youtubers Americanos Y el twitter Ya le dije que ya le enchufaría un Eh, lo pillé muy de De sopetón Yo se lo vendo Yo otra cosa no Pero vender juego No, hay que más quitarles el miedo Es empezar poco a poco A mí me ha asustado Estas veces Esperan los juegos Que vuelven así Eh, cállate BroTrack Simulator Bye 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 Sobrepasadme Soy medico Tango 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 Dime Ya estamos aquí con el camion Vale, coge la esquina Tango 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 Hola señores calzoncillos Tango Tango Todo Tango 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 Lisas Tango 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 Ven aquí. Para pasarme. Diablo. Lobo, TJ. Conmigo. Tenemos que ir a la posición de corriente. Nos vamos, Richard. Nos vamos. Me parece correcto. Venga, vámonos. Rojo, salgo. Sobrepaso, sobrepaso. Sobrepaso. Sobrepaso, sobrepaso. Esto no está asegurado. Ahí hay luz. Cerca. Repito, hay blues operando cerca, pero no está seguro. Afirmo, blues en 3-3-0 en la arboleda. Rojo, cuña, delante. Cuña, rojo, delante. Rojo, cuña, enfrente, vamos. Azul, mantenemos columna. Flecha. JR, va muy rápido. Sí, tío, yo no llego. Hay orden de correr. Venga, vamos. Pensa el culo, vamos. Vamos, venga, yo. Confirmado, agresos. Chac, chac. Sí, sí, sí. Hemos dejado, chac, chac atrás. Hemos dejado, chac, chac atrás. Copiado. Vale, azul, preparaos. A derecha de rojo. Preparaos para descreste, rojo. Descreste, copy. Coberturas con roca, vamos, vamos. Coberturas. Repite. Tomamos la derecha, nosotros siempre que se pueda. Copy. Mantenemos cobertura aquí en la roca. Venga, toma aceptores. En cobertura. Vale, cubrí la derecha, azul. Voy a empezar a sacar a binoculares. A toda la malla, toda la malla de Arker. Arker informa que se encuentra en posición. Cota 2, 4, 0, 7. Repito, cota 2, 4, 0, 7. Novembre de chac, chac. Cambio. Me estoy subiendo a la roca. No me estoy dando cuenta. Como no tengas cuidado. Además luego te caes. Vale, azul a la derecha, señores. Azul a la derecha. Siempre que podamos azul a la derecha. Y rojo a la izquierda. Sí, es que estaban aquí dos. Y no creo un par. Cuando puedas, corrige, JR. Venga. Pensa vosotros como el pares siempre también, ¿vale? Me cree que iba a ir a poner más a la derecha ya. Sí, yo también. No, no, no. No, porque están estas rocas y me gustan. Están muy bonitas. Richard, pilla esas rocas ahí. No tengo mucha distancia. Hola, cabra montesa. Ya ves, tío. Ya ves, tío. Está bien. Tiene modo más de 300. Tomamos tu vértura aquí de izquierda, ¿vale? Me da subir un poquito. Es de churro. No creo que te puedas subir mucho. No, no. La tiene vetada, fijo. La gas voladora. No debería de cavarlas tan tanto, tío. La distancia de visión, macho. Bueno, se supone que somos soldados rusos con miopía. Luego, se supone que son soldados rusos y tienen visión de Terminator. No sé. La miopía ha pegado fuerte en el ejército ruso. Sí. Hasta el agua de los charcos. Hasta el agua de los charcos. La miopía ha pegado a los charcos que escuché de los reflutados rusos y tal. Una pasada. Tiene 51. ¿Qué ha sido? ¿Tiene FPS? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ven? Voy. Sí, ven. Mira, un momento, tu equipo. Sí, ven. ¿Tú tenías una carga explosiva? Ah, esa firma. Nada más, ¿no? Tengo dos granadas y tres de humo. ¿Y tenéis detonadores o no tenéis? El roto que lleva aquí. Negativo. Vale, por favor. Son tres cargas en total en el equipo rojo, ¿vale? Vale. Una por equipo por miembro. Ok. ¿Puedo retirarme? Sí, sí, sí. A veces los arbustos hacen siluetas de tanques, tío. Un tonito te lo concierto, ¿eh? ¿Qué tiene la tasa? Escribo ahora que tengo cuatro minutos que escribir. Desde las estepas. No sé dónde, no sé dónde, no sé dónde. Yo no te confiero que nuestro líder está como una cabra. ¿Qué invento? Yo sé que es una cabra. ¿Cabra? Mierda, me escucha gatas a teléfono. Venga, trom. El puto castigo. Carajo, ando te violo. ¡Ah! ¿Ha gustado el ruido ese que pone en la bici? ¿Escuchas a la crema y elita con la calda? Le encanta, tío. ¿Te pones pitotito? ¿Qué más ha sisao? ¿Tuyo? ¿Qué más ha sisao, tío? ¿Qué más ha sisao? ¡Mierda, si no llevas nada, que peguen las tiendas! ¡Venga! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No tiene una tasa! ¡En la tasa de ahí lo que estuvimos! ¡Banadero! Llega al panadero, pero no tiene panadería, ¿sabes? ¡Complio! ¡Y izquierda! Afirmo, ha sobrepasado el vehículo Interrogo Actual Adelante Las montañas objetivos son las que hay altas delante en 320 Eh, mirando Debe ser, debe ser, debe ser, debe ser, debe ser, exacto Wixipapa 3 en la izquierda de la carretera Y Wixipapa 4, 1 Sería la grandota, grandota de la derecha Vamos a ir andando todo eso Bien Vamos a ir andando Mira, todo esto en la pendiente estarán pronunciados Sí, eso es Hay un cambio drástico aquí de nivel Sí, estoy jodido, hay emboscadas a muerte En la llegada aquí, no sé cómo haremos Y vamos con el vehículo emboscada, seguro Tiene pinta O sea que vamos a ir andando, ¿no? Mira, mira cómo es la cuesta Si no hay un elemento de camión, lo más cerca que puedan Pero ya habéis visto el RPG antes Nos ha pasado, vamos, nos ha peinado Nos ha peinado Vale No sé si estás viendo la cuesta Miren, miren por dónde sube la carretera Sí, sí La veo, sí La veo, sí Ah, nos vamos a poner fuerte con la W Una pendiente de cuánto, de 40 grados, 35, 40 grados Eso no lo sube una vez Vale, y por tanto, derecho, ¿vale? ¿Copí? ¿Copí? Ahí, si, métete de toda la roca Te vas a ver lo mismo y aquí te van a ver la mitad Buenas Diablo Asómate aquí Asómate aquí Contigo ¿Qué es el repecho que tenemos ahí? Justo detrás de... Repite radio Esa radio ¿Qué es el repecho ese que tenemos ahí al frente? Señáralo otra vez Los árboles, ¿no? Sí Detrás de los dos árboles Sí Ok Avanza con tus chicos hasta allí directamente, ¿vale? Vale Una vez llegas allí, aprovecha las coberturas, ¿vale? Veo unas rocas hasta aquí Copy Columna E, nos desplegamos a las 12, vamos, en carrera Vamos, rojo Vámonos A la reteta Luego nos desplegaremos Más allá de los árboles, ¿vale? JTR Tomaremos rocas lo que se pueda Vamos, chicos, vamos, vamos, vamos Venga, acelerad la marcha El arma en RIS3 ¿El agresor? Bueno, ya vendrá No se puede ir a este ritmo, ¿eh, JR? Vale Madre mía Sí, hay que ir, hay que ir Somos paracaidistas Me han dicho rápido, yo fugaz Somos paracaidistas ¿Habéis escuchado rojo? Afirmo A partir de mí Os movéis a la izquierda, ¿vale? Como si yo fuese el uno Vamos, como que soy el uno Muy bien El uno no sabe que es uno El actual B de cántico Generalmente Estamos apañados, Richard Hoy, tío Espérate Y espérate que encima tengo que agarrar Así que En breve me voy Espérate, déjame ponerme de dos Entonces Alto Desplegando la izquierda Pues si me dejas una cobertura Te lo agradecería, cabrón Yo no te voy a dejar Tiene una mierda Ja, ja, ja Ja, ja Te lo agradecería, cabrón Diablo Dime ¿Qué procedo? Quieto, quieto, quieto Todo limpio, ¿no? Sin visual Un momento Tranquilo Vale, de acuerdo Ok No sé si subirme mucho la distancia de visión Porque ya entiendo que Eso es Mira, por cercanía Te vas a mover Te vas a mover directamente A whiskypapa 4-1 Yo me voy a encargar Junto con el BTR Y los otros equipos De chequear Whiskypapa 3 ¿Vale? Ok Tendrás que aguantar Un rato allí Al igual perdemos Enlace de radio No lo sé Es posible Ok Pensaba que llevamos Un asunto 5-2 O sea No lo sé Ok Nada, pero bueno De whiskypapa 2 a whiskypapa 4 En principio Debería haber Blues en 300 Copy Blues en 300 A lo mejor no estoy muy arriba Y otros muy abajo Si el caso Sería el caso Y Blues cruzando en 2-4-0 Blues cruzando en 2-4-0 Copy Y cuando Los otros dos Bueno Uno de los equipos Irá a whiskypapa 4-2 Y otro seguirá Tras el BTR ¿Vale? Cuando estemos en esta línea Mirando mal Y Un equipo aquí Estarás aquí Ya daré luz verde Avanzas al 5-1 El otro equipo Avanza al 5-2 Paramos Vale Vale En principio Te vas a encargar Del sector este Dime De momento Asalto 4-1 O me quedo Bajo aquí J.R Asáltalo Y haces fuerte Si ves que J.R 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 Dime J.R Richard Dile a J.R Que pregunta actual Que hacemos con el camión Porque lo estamos dejando Súper lejos Copy Me pregunta Bindy Que que hacemos con el camión J.R Que le preguntes actual Vale Espérate que ahora está en briefing Copy Que ahora está ganamiéndole el culo a Sánchez Tú No, vale Eso Mando galones No va a caber en la bolsa Espérate a ver Si en el uniforme Yo creo que sí Lo he dejado en el suelo Vale Inventario Ahora veré orden A mi forma De que si yo caigo Lo he dejado en el suelo Vale Perfecto Perfecto Vamos Vale J.R Si Si Vamos a mover Y vamos a tomar la cota Objetivo Whisky Papa 4-1 Nos haremos fuertes allí Vale Esperaremos a que el resto de tropas Con el junto con el vehículo Salgan con Whisky Papa 2 Una vez allí ya nos coordinamos Y posiblemente a nosotros Nos tocará Evidentemente Llevar la parte Sierra Eco De la cordillera Vale Bien Llevo un bote de humo azul Vale Si Si se puede la cosa fea Lo botaré Lo tiraré Si yo caigo Recuérdalo Si yo caigo Recuerda que tengo la cara Vale Si Coméntaselo a tus hombres Tú y lo de la radio también Yo se lo diré a los míos Escúchame Vale Dime El camión pregunta a Bindi Que pasa con él Espérate mucha radio La voy a bajar Me voy a bajar el volumen de la radio Que es exagerado A ver Un momento Perdón Si no cuando hay radio Tío Me vuelvo inútil Voy a bajarla en un Pariquete Eee Pi 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 Y volumen Change volumen Vale Suficiente Dime Perdona Eee Bindi pregunta por nuestro camión Si se deja detrás Ahí se queda No tenemos ordener de hacer nada con él Supongo que recogerán ellos De hecho estaba en holandés ¿Estás escuchando Bindi? A filmar Vale Vale Perfecto Que te preocupes Nos movemos Paso normal No nos tenemos que cansar tanto Copio Venga vamonos Azul Nos vamos Clima En movimiento Azul nos vamos Marcha Somos como lo soplita Alto Alto Estamos haciendo streaming eh chicos Alguna cosa sobra eh Vale Azul Azul Azca Vale Azul nos movemos Venga vamos Nos movemos Pensé que estabas a tomar por tu Estaba a tomar por tu Dale Dale Eh Bueno Os comento Vamos a tomar el primer objetivo Whisky Papa 4-1 Paso Venga Que llevo 200 kilos de munición Si yo caigo llevo un bote de humo azul Si se pone una cosa fea hay que coger y tirarlo al suelo ¿Vale? ¿Oído? ¿Tú caes? Oído Llevo un bote de humo azul de... Llevo un bote de humo azul Tenéis que botar De diablo si se pone una cosa mala Si yo caigo lo cojéis Si se pone una cosa fea hay que tirarlo Vale vale Para que nos vean Embrate Diablo póntelo en la mochila Por si acaso Embrate Póntelo en la mochila diablo dicen Me han dicho que mantenga aquí mismo Intento Vale espera Mira palote Repasadme Humo en la mochila Vale Se repasadme Por si caes poder cogerlo Vamos Si si Lo entiendo Lo paso Vale Antes de coger cota Desplegamos todos Nos abrimos Nos abrimos Y subimos Rifle en ristre y sectores Antes de tomar cota Desplegamos todos El link building Ha llegado la orden adelante La firma Enrivo La tengo Vale Venga línea Sobrepaso Línea Le carga Le carga Listo Vámonos Arriba Esta no es la cota objetivo No diablo Esta es una falsa cota de antes Es una falsa cota creo de antes Pero bueno Vale Hay dos cotas ¿Ves? A ver Prenda derecho a azul Cuando llegamos a cota Cuerpo tierra Lo afirmo ¿Qué cota? Esta La siguiente La siguiente Esta ¿no? Esta, esta, esta Ah, esta Aquí Cuerpo tierra Más adelante Más adelante Más adelante Hay un repecho Más adelante Vale Cuerpo tierra Ahora sí Cuerpo tierra Cuerpo tierra Cuerpo tierra Cuerpo tierra Tomamos aire Sectores Vamos frente Sectores Patrulla enemiga Rumbo 3-3-0 Lejos 3-3-0 Lejos Patrulla enemiga Lejos Voy a comentar En el camino En el camino de la izquierda Diablo En el camino En el camino de la izquierda 3-4-0 Están abriendo fuego Desde 3-4-0 ¿Están a tiro? Negativo Está muy lejos Están muy lejos Seguimos Están con los vehículos ¿No? Afirmo Están detrás de la cota Justo De que tome la curva Puede Sí Afirmo Bien Patrulla enemiga Sus 11 Más allá de la carretera Flanco izquierdo 3-2-0 3-4 1-0 Grados RPG Nos disparan Nos disparan Joder ¿Cómo nos pueden disparar? Hasta aquí Tien Esto Y dale Dale eso Un poquito Hasta que me corres Para el tiro Contigo A tu derecha Buena Buena distancia 300 Vale Vale Perfecto Un poquito más arriba Vale, vale Estás siguiendo bien Acabamos A la izquierda A la derecha 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 Ahí está Ahí está Perfecto Uno fuera Recargo ¿Cuántos metros Estás tirando? 300 Un poquito levantado Están a 350 O así Sí Le venden un disparo Por la derecha ¿Estás blanco de derecha? ¿Estás? Sí, lo estoy vigilando No tengo nadie Ahí va Ahí va Una ¡Hala! Buena, esa Están que no bajar ¿Has ido bien? Indy Vale No, creí que no te veía Tío No, dispara Se pierde Se pierde bajo cota Ojo Blues abriéndose No, mentira Rojo Pedad un salto Continuáis hacia el objetivo Copiado 3-0 Detrás de la piedra Continuamos Bindi, bindi Vámonos Azul, mantenemos Cubrimos a Azul Están esperando los Blues Con Dime Esa gente son Blues, ¿verdad? Eh, contacto en 2 A ver Miradero 2-0 Puede ser que sea de los 1 Me abro a la derecha JTR Sí Ojo, eh Que no tengamos patrullas a la derecha Copy Patrulla hostil Rumbo 0-2-0 0-2-0 Patrulla hostil JR A las 12 Afirmativo Tras la roca Continuando Vista Están rompiendo la cota, ¿no? Alto Alto Corpo tierra Corpo tierra Los disparan Venga, abrimos fuego Nos van a sobrepasar los Blues probablemente Copiado Por detrás vienen Sopo pasarán por la derecha Ojo, eh Que nos sobrepasan Copi Sobrepasamos Sobrepasando Hay contactos a las 12 Arriba en la cota Afirmo Dale otro Abatido Bueno, esa Vale, preparaos para saltar, eh Cuando estén en alto A la orden Estén en alto Venga, saltamos Saltamos Sobrepasamos Sobrepasamos por izquierda Chicos Por izquierda Sobrepasando por izquierda Sobrepasando por izquierda Descubrimos Vale Cuerpo tierra Cuerpo tierra Cuerpo tierra Cuerpo tierra Sobrepasando Sobrepasando por vuestra derecha Copiado Vale, vámonos Salimos Un movimiento ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Coño ¿Ha comido el JR hoy, tío? ¿Para correr así? No lo sé, macho No lo sé Ha bebido demasiado Ha bebido poco, tío A ver, que lo he parido J-R En posición Cálmate un poquito, ¿vale? ¿Por qué? Eso, JR, cálmate, eh Que está en plan tonto J-Jajaja J-Jajaja ¿Cómo fetón tienes hoy? Pero si lo único que hago es decir movemonos y nos vamos Y correr demasiado, tío Se pone a nuestra altura azul Caprones Caprones Preparad para asalto, ¿vale, chicos? Copiado Preparad para asalto Como hemos hecho antes, además en ristre Iréis un poco por delante vosotros Nosotros un poco por detrás a vuestra derecha alineados Si se pone una cosa fea, ruptura de contacto Saldríais primero vosotros Preparad granadas Y en movimiento Salimos Salimos En rojo 20 metros, 30 metros Y si, nos movemos Te ponemos todo en medio, veo yo ahí Vale, abrete más, chicos Te digo yo, JR, hablando de polvorones, como somos rusos, la estepona, ¿no? Sí, claro, por supuesto La estepa, no La estepa, no, la estepona La eso, la estepa, eso La estepona Hay un pueblo de aquí que se llama Tepona Sí, y la Marbella Donde están todos los rusos, precisamente Sí, mucha mafia allí Vale, chicos, crítico Copiado, puede haber un nido Puede haber un nido Vale Granadas preparadas Oído, tiros en lo alto de la cota Calibrar a 100 Es que JR pilla todos los llanos Alto 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 ¿Por qué el alto? No sé Lo ha dado, Diablo Sectores Cogemos aire Cogemos aire Cogemos aire Diablo, está cerca esa metalladora ya Pues ya, lo sé Nuestro vehículo lo han abatido, eh Han abatido nuestro VTR Vale, nos movemos En movimiento Preparando piña Una piña en la cubana azul Copy La tengo la granada Falsa cota Enemigos delante Abatido No Muerte Ahora sí Cuerpo a tierra Cuerpo a tierra Cuerpo a tierra Cuidado, que nos metemos encima de ellos Poneos en automático Automático Si hay algún tipo de nido nunca nos saltamos por el frente Siempre por detrás Lo bordeamos Si hay nido o por detrás Lo bordeamos Afirmo Vos veis hacia aquí Que nos disparan desde abajo Vos veis hacia aquí Vos veis hacia aquí Que nos disparan desde abajo Vamos Le han dado Bindi Han herido Bindi Copy Pobreza Bindi Que le han dado Bindi Bindi Vamos Bindi Bindi Fitcher, cógelo Fitcher, cógelo Detengo Detengo Voy a tirarle una granada Lido delante Cuidado, eh Lo he dicho Coge las minas Faltan Con vosotros Con vosotros Venido Soy todo tuyo ¿Tú has herido? Pero mucho Pero nada afuera Con contigo No nada afuera Abatidos Lo he dicho Por detrás De la izquierda De la izquierda De la izquierda Hay otro bunker En la otra colina Hay múltiples pantullas Imposibles Vale, vale, vale Visual Hay que tomar este Voy a meter otra piña ¿No? Vale Está hace falta Saltando Por detrás, por detrás Está listo ya Está listo Está listo ¿No hay minas? No hay minas No hay nada Está listo Herido, herido, herido Herido J.R Me cago en todo Retrocedemos Heridos Heridos Pero bien Puedo aguantar El que no pueda Que salga hacia atrás Cubrís del médico Mantené la parte de atrás De la cota Él le ha batido Estaba adelante Le ha batido Joder, no le he visto Pero para nada Pero seguimos recibiendo Fuego certero Eso viene de novenbero Y desde Whiskey el fuego tenemos en visual muchas posiciones fortificadas en las cotas una muy grandota en whisky papa 5-1 repito, whisky papa 5-1 vale, contacto cerca, en november puro vale tenemos un spg9 aquí, me ha parecido ver como lo he inventado vale, médico granada afuera copi, al suelo, granada salgo, salgo, salgo sanitario diablo y yo Richard, dime copi, estoy herido visto mucho contacto alertado rumbo 0-6-0 0-6-0 vale, el otro punter, vale hostia, y tan alertado y que están aquí al lado, tío 0-6-0 contacto inminente prioritario granada recargo recargo me apille igual ojo eh, que nos van a romper en breves ojo eh, que nos van a romper en breves ojo eh, que nos van a romper en breves había más eh aquí abajo aquí abajo hay más sí, sí, sí no se te ocurra asomarte mantén el automático y con el ojo por ahí, tío voy a mirar november ¿estás bien inbindice? afirmo, sí, sí ojo que había como tres contactos más pueden flanquearnos, tío en breves vale chicos, ¿cómo estáis aquí? herido sobre, eh, diablo sobre november 0-6-0 afirmo por ahí van a subir en breve los contactos, tío vale pues manda a gente en cuanto puedas para acá, ¿vale? copy eh, cojo como un cabrón joder tengo demasiadas bujetas, tío jajaja ¿ya no lo ves? no, lo puedo venir, eh vale, lo veo ¿con aquí ya? no, está en la otra cota mira, está en la otra cota vale, ¿cómo vas de dolor? de dolor, perfecto vale, vale, lo veo pues estás, eh por arriba contigo, Bindi han tirado, eh no sé de dónde contigo, Bindi no, no, no no me gusta esto no entiendo ¿no entiendes qué? vale, tenemos órdenes de mantenerlo están aquí su puta madre ¿dónde? están aquí abajo en rumbo en 300 acabo de bajarme uno pero hay más y los oigo disparar es que es normal nos están flanqueando nos están flanqueando por 300 nos flanquean por 300 me cojo la roca, Bindi coño, eso está aquí buena Bindi buena Bindi bueno hello rojo, flanco izquierdo sobre Whisky Sierra rojo, flanco izquierdo sobre Whisky Sierra no vaya tan lejos es que estaban empezando a flanquear JR y estábamos todos en el mismo sitio vale, vale siguen habiendo más en 310 sigue habiendo más vale si, se me lo ha trazado ahora compañeros, venid copy, contigo muerte cubrirme toda esa cota que está en 60 nos disparan desde detrás dime un agresor limito de avance 10 metros para la Echo no me enver Echo hay que buscar ese tipo venga cuerpo a tierra, eh vale venga, vámonos rojo hacia adelante no me enver Echo poco a poco copy Diablo, informo sobre Whisky estaban flanqueando antes copy soy Whisky nos somos mantened la posición aquí no hay ¿sabes que bajones les crece, eh? ¿o? 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 salimos salimos, salimos aquí salimos aquí salimos aquí nos vamos, nos vamos al búnker patrulla por detrás patrulla por detrás patrulla por detrás granada no, falta uno granada al suelo al suelo, al suelo, al suelo al suelo, al suelo me cago en todo un bosca y a dormir tres heridos tres heridos no vayáis a cazarlos mantenemos la cota mantenemos la cota venga, vuelve, Bindi todo limpio médico, estoy herido vale, ponte la cola cubre sectores, Richard copy me pongo torniquete Bindi, cúbreme tú con esa cosa esto que tira pompas pues tira pompas pero ahí no me hagan los puntos ya están disparando a diablo, seguro diablo la pequeña, ¿no? pero es mal que ha dicho que no vayamos a por los contactos un AKS 74 no vale para nada la mía es de culata fija por lo menos están cerca están cerca es que te he visto tumbarte pensaba que había caído médico, médico ah no, 5.45 5.45 he pillado granaditas de 40 vale, aguantate quieto diablo siguen viniendo desde eco y desde sierra sierra eco afirmativo aviana patrulla es la que me ha batido a mí mantener y siluetas reventamos no quiero que nadie rampa la línea ha habido gente que se ha levantado demasiado, ¿vale? wow, nos han tirado una granada no nos faltaba están debajo, ¿eh? pues, ¿sabes lo que voy a hacer, no? superba medicina me muevo alguien le ha hecho un cable que he sido solo Richard Richard, acompáñale estoy muy herido imposible ¿dónde estás? ¿dónde se ha ido? con Richard Richard, entra con Hippo aquí no, yo necesito un médico no, yo necesito un médico no, yo necesito un médico vale, Bindi tú y yo vamos a despejar eso de ahí abajo no, mandado bueno vale, venga, ven ven, ven, ven poco a poco tírate al suelo cuando puedas Hippo vale, Richard te dependo de esto estás un poco herido vamos, pírate atentos cubrimos a los compañeros copy ¿tienes granadas? me queda una, sí tírala abajo rumbo rumbo 120 haceros con equipamiento de enemigos granadas, etc sí, yo estoy pillando los suministros que puedo de los cadáveres vale, vamos a por ellos son todos no quiero que haya gente moviéndose solo al menos binomio si alguien cae por aquí va a ser complicado recuperarle, ¿eh? vale, lo hemos captado están debatidos vamos, chicos vale, diablo verde, ¿cómo vas de dolor? perfecto gracias espírate mantenemos no tengo aquí a Richard, ¿verdad? sigues herido, torso voy contigo cago en la botada, ¿verdad? vale, JR todavía siguen viniendo patrullas de ahí, ¿eh? volviendo deco vale, ya está no estamos amostrando estamos limpiando esto de aquí agresor déjame verte josta, la mierda, tío ah va, va estamos descendiendo descendemos eh, me chego volviendo mantenemos el nivel exceptores, chicos guau, tirador bueno, como si mierda, coño hay luego, JR copi, aguantate un poquito que todavía estoy contigo mantenemos vale toca defendernos, tío morfina tengo yo me la pongo yo vale, estás agresor quítate los torniquetes ¿alguien más herido? ¿alguien herido? yo necesitaría negativo acércate y te pongo rumbo, sierra, eco sierra, eco sierra, eco sierra, eco lo tenemos aquí pegado en 80 vale, amigo joder no van a dejarle venir aquí médico vale, ya tiene sangre, JR cuando puedas conmigo brazo derecho, copi que da buena que él mira dónde está todos quedan parales ¿están ahí? ¿eso es vuestro? abatido ahora sí por todo el pechazo vale, chicos, aguanta abajo, chicos nos mantenemos así lo he dicho no quiero nadie haciendo la guerra por su cuenta siempre binomios hablaros creo que lo aporta vale, lo tengo a ver le están bajando un binomio un binomio, 50 listo 50 5-0 5-0 abatidos los dos me lo tapa buen trabajo vale bien hecho tengo el arbusto está quedando el sierra, eco bindi, ¿cómo vas? ¿cómo estás? verde acompáñeme un poco a sierra, eco pero no muy lejos diablo vale, está batido aquí voy a ver si tiene munición, tío granadas, a ver granadas, juh, tres y humo voy a ver si tiene radio eh, afirmo, tiene radio llévatela, yo me la he llevado hasta si la quiere diablo o lo que sea se la ha cogido a ver ¿le cogió la radio? no, no ¿o sí? ha desaparecido la radio, tío ha desaparecido la radio, tío ¿ha desaparecido? sí lindy, vámonos lindy, vámonos voy enseguida es que nos acaban de tirar, tío vámonos con vosotros algún herido de leve pero de momento situación controlada copy, gracias vale, diablo, estás los hostiles tienen radio, diablo vale, pero tendrán la frecuencia suya la tiro, ¿no? la tiro, ¿no? buena, bien visto afirma me da buen trabajo, chicos vale, JR está vale, JR está vale, tienen el primer antiaéreo tengo que hacer un repack cuando pueda dale, me detiene en el nido y te digo la munición que tengo madre mía son las fallas, eh BTR, eso es un golpe duro sí ojo, ojo, ojo eso es cerca, ¿eh? muy cerca ante tuyo juega como un poquito a la derecha, diablo acabo de ver un turbante una movida o polvo tengo un poquito de dolor ahora ahí te meto morfina, ¿vale? no vamos a estar con tonterías ¿me puedo aguantar un poco? ¿me puedo aguantar un poco? a mí, a mí y por aquí joder, el puto drogadicto bien, perdona llevan dos, ¿eh? pensaba que estaba vale, un binomio a cazar a ese contacto rumbo 3-0 aproximado Richard, Bindi copy vamos 0-3-0 perfil bajo perfil bajo Bindi, 0-3-0 yo contigo vámonos por los árboles tiene que estar por el valle Bindi y no lo vemos cuidado, ¿eh? pues acaba de disparar pero justo descotando una patrulla entera 0-2-0 patrulla descotando vista, vista pues ahí nos disparan retrocedemos Bindi vámonos para atrás ¿puedes con ella? no, que va está bueno por eso para atrás para atrás para atrás vamos me cago en la mar patrulla 0-2-0 descotando lejos negativo estamos replegando estamos replegando ¿hace atrás? vamos ¿los han dejado cojos a los dos? sí aquí en mí me acaban de dejar cojos bastantes contactos bastantes contactos hostiles sobre el 0-2-0 y venían hacia acá patrulla completa sí la mochila en la mochila en la mochila en la mochila no das este bendico yo te bendigo al Jai vale, preparaos no, tu yo y por vale línea no, este es Abdul no voy a curarlo rojo línea en 20 luego os atiende el médico aguanta, aguanta, aguanta agresor, échale un cable abre tú y deja a Bindi aquí atrás un momentillo listo aplico torniquete y voy vale, ¿cómo vas de dolor, Bindi? vámonos puedo aguantar un ratillo vale, Richard pero no mucho eh, de dolor voy bien pero voy con una cojera de la leche otra vez tengo agujetas ya lo encuentro más eso lo quiero encontrarlo 0-2-0 en la colina patrulla de 5 completa a ese no le puedo dar, ¿no? las amapolas también bueno, voy a dar al nido a cubrir la retaguardia vale, perfecto tienen que estar cerca, ¿eh? ojo que no nos flanquen ¿qué coño? perfil bajo si levantamos el hocico nos tiran, ¿eh? no es posible, tío eh madre mía eso es cerca, ¿eh? 0-4-0 en mitad de la colina 0-4-0 en mitad de la colina abatido bueno uno conmigo otro más estoy yo, diablo estoy yo, no sé vale tengo un hito equipo esto es uno para la mochila del tío ese le he pillado le he pillado no sé ¿eran dos? no, eran bastantes más bastantes más esto es el otro venga ya una mierda que te cojo vale amarillo ¿estás herido? sí, me ha pegado me traze, te curo te cuento todo tío ya para acá tírate tío patrulla patrulla rumbo 3-3-0 1-2-3-4-5 no, no eso es patrulla hostil tío en media cota patrulla hostil a media cota la patrulla baja una patrulla enorme rumbo a 40 wow, herido 40, no sé 300 wow, wow, wow eso es pesado tío no para atrás para atrás médico para atrás médico ¿estás herido? sal, sal voy a pedir pulmice para movernos tío y no hay pulmice para una artillería de esa guapa nos disparan morteros, nos disparan morteros, ojo no, no son morteros, son RPG son 40 milímetros hostia, pues ha silbado como un mortero tío B-Arts, B-Arts, de Arker, cambio que no se quede solo ahí que no se quede solo 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 maldésol, vente para acá vente para acá ¿Dónde estás de mí, agresor? ¡Puah, puah, 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 puah! ¡Hipo, estoy muy herido! Sí, 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 yo también. Vale, copy. Pontele todo el bunket, todo el bunket. Alguien tiene que mantener la supresión, ¿eh? Al norte. Nos follan en un momento. Hombre, que si nos van a follar. Poco, estoy aquí a tu derecha. Voy, 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 voy. Voy con agresor primero que tiene en la máquina y ya está, guau. El agresor le echó un cable contigo. Muy herido. De piernas y brazo derecho. Un momento. ¡Uh, cerca, cerca! Muy cerca, por abajo, por abajo, rumbo a November. November, pingy. November. Granada, granada en November. Granada en November, al suelo. Tirad granadas, tirad granadas ahí abajo. Joder, ¿en serio? JR, ten cuidado por esa zona que te tienen, ¿eh? ¿Cómo te han puesto agresor? O sea... O sea... ¿Haz en foco? Tenías como si... Sí, ya. Ahora pedí permiso para seguir aquí, tío. Aquí nos vamos a acabar muriendo como ratas. Espera. Está bien. Estaría bien. Ver, verde, Arker, cambio. Podría venir aquí el puto Mi-24, tío. Bien, Arker sigue... Tento con patrulla al aeropuerto. No deja de recibir hostiles. No tengo tomiquetes para el izquierdo. Vale, no te preocupes. Pónmelo y me lo quito yo, vale, que voy con solo con uno. ¡A la espera! Vale, rodilla al suelo, agresor. Tengo que terminar contigo, tío. Esta colina va a terminar conmigo. Sí, estamos en 360, tío. Estamos en 360, todo. Hola, chicos. Hippo. Tienes torniquete en la pierna, ¿sabes? Sí, 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 sí. No, el tema es que él necesita uno. Entonces se lo pongo yo y se lo dejo. Claro. Es el rollo. Recibo fuego, no sé de dónde. Vale, quítame tú, no agorra cuando... Sí, parece... Yo diría que... Bueno, llévatelos todos, tío. Yo tengo 20 y pico torniquetes, agresor. Lo tengo en visual. Eh... ¿Rumbo? Lo tengo en... Vale, ¿quién está gravemente herido? 5-0. Richard. 5-0. Vale, agresor, te quedas levemente herido, ¿vale? Vindi, pillale, Héctor. El chico era el búnker. Cuarta en la mierda. Ah, vale, está ahí, nahi. Vale, vale, vale. Vale, lo tengo. Adelante el ángel también. Joder, joder. Está cao, está cao. Joder. Eh... Me desmayo, Hippo. ¿Te desmayas? Me tengo... Me tengo en agresor, Hippo. Vale, aguanta un momentito. Estoy terminando para no te la venda y estoy contigo, agresor. Aguanta ahí, Richard. Copy. De todas las posiciones, menos de nuestras seis, también. Vale, está acercando mando hacia nosotros, ojo. Está viniendo mando hacia aquí, ¿eh? ¿Me habéis visto, diablo? Rumbo, ¿de dónde? Que conozco. Entiendo que desde Whisky Papa 2 me han dicho. Pues como no cante... Copy. Así que entiendo que vendrán o de Whisky o de November Whisky. Copy. Agresor, te voy a meter dos unidades de 500ml, ¿vale? Un litro de sangre. Así que ojos abiertos. Copy. Sí, quítalos ya, ya estás vendado. Vuelvo contigo, Richard, dame un minuto. Copy. ¿Cómo estás, Bindi? Pues que lo canten bien, porque por ahí, por Whisky nos han salido esporádicos, tío. Y como me pega el susto... Vale, un litro de sangre me tardó, Alessor, estás bien. Aguántate un segundito, ¿vale? Aguántate. Ahora en cuanto estén todos sin sangrar, te meto la morfina. ¿Castellano, Dolor? Bien. ¿Diablo, Dolor? No, nada, Diego, estoy bien. ¿Bindi? El corazón lo tengo un poco acelerado con la morfina, supongo. ¿Richard? Dolor, afirmo. Bueno, acelerado. Lento. Sí, pulsación en la cabeza. Afirma. Rumbo... No te voy a meter, Epinefrina, por lo pronto. Cuenta abajo. Eh, hipo. En la colina de enfrente me abaten. ¿Por qué en la colina de enfrente? La colina que tengo enfrente en rumbo 290. No puedo hablar demasiado. No, 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 no. Colina enfrente. He hecho un cable, Agressor. En 290, apoya. Estoy contigo, JTR. Vete para atrás conmigo. Tengo ahí aquí. Tengo ahí aquí. Tiene RPG, tiene RPG ese hombre. A ver, supongo, médico. Está ahí en 3 en un... Seguro, justo. Médico. Abatido. Muy buen trabajo, tíos. Nada, nada, nada. Sanitario. Eso es 3-4-0, eh. Ese contacto es 3-4-0. Eso es 3-4-0, ojo. Yo estoy jodido también, ¿vale? ¿Cuándo es? Vale. Déjame atender, estabilizar a este hombre primero. Ponlo, ponlo. Yo puedo aguantar. Puedo aguantar. Puedo aguantar. Pero cuéntame qué lleva. Nada, el brazo, el brazo. Puedo aguantar. Ya, ya, ya. Y nos los comemos. Agressor, si recuperas conciencia, avísame, ¿vale? Nos podemos defender. Ellos vienen de abajo. Si bajamos de abajo, se rompe esa ventaja. Otra vez. De whisky. Por la izquierda. Sí, de whisky, ojo. Como vengan por aquí los HQ... Cuéntame, Diablo. Cuando puedas en el nido. Tengo a un hombre inconsciente. Deja un segundito, un minuto. Este está en el nido. You feel not height rate. No pasa nada. No va a vender en la cabeza. No pasa nada. Vale, me voy a llevar a este tío al nido. Eh, vale. Incluso, eh. No tengo CPR, obviamente. Diablo. Diablo, necesitas un RPG. Acabo de abatir a ese hombre que tenía RPG. Creo. Que está cerca, tringalo. No te vayas solo. Vinde con él. De hecho, vamos a hacer. Ahí, ahí. Allí. Muy bien. Ah. De verdad que no va a parar. Eh... Contigo, escuchas. Que no me aparece el RPG en el suelo, tío. Ya lo tengo yo. Vale, copy, perfecto. Ahora te lo devuelvo. No, no, no. Quédatelo, quédatelo. No, no, señor. Me tengo que llevar la carga también. Hay una carga de una... ¿Tú no puedes llevarte la carga? Eh... Es que me quedo yo sin cosas, tío. Claro, ya, ya. Sí, sí. Está claro, está claro. Vale. Exito granada de aquí. No creo que tenga granada, ¿verdad? No, no tiene. Vale, pues ya está. Vale. Va a traerse. Toma, tío, tío. No, no. Quédatelo, quédatelo, quédatelo. Quédatelo. Eso tampoco. Dámelo a mí. Dámelo a mí. Si no lo sabe y lanza ninguno, dámelo a mí. Si alguien no está haciendo nada, necesito ayuda con una reanimación que es de pulmonar, porfa. Voy. ¿Tú lo tienes en una ojiva? Afirma, el otro es en mochila. Joder. ¿Dónde está el agresor, tío? A ver. El agresor aquí en la... En la casita, en el búnker. Pero si es que no lo veo. A ver. Yo tengo el pulso como una maraquita. Ah, vale. Se acaba de levantar. Vale, vale, vale. Lo tengo. Lo tengo. Lo tengo. Lo tengo levantado. No tengo la basa. ¿Quieres, lo ve, agresor? Macho, mismo es difícil. Ahí. No lo veía, ¿eh? Has estado muerto durante un minuto, tío. No hay nada, ¿eh? No hay nada al otro lado del labio. No hay nada al otro lado del labio. Vamos a la Bindi y... Chama. Chama, 11, 4. Joder. Ahora sí que me has motivado para no morirme, tío. Vale. ¿Te importa, agresor, quedarte dos, tres minutitos conmigo aquí? Diablo, ¿me lo dejas para ver cómo evoluciona el pulso? 5, 5, para Acri, 9, 3. Eso que sí. De Arker, cambia. Si pierdes 20, tío, lo mismo te dejo aquí solo. Es como, vengan 20, tío, si te levantas te vas a caer otra vez. Tienes 30 pulsaciones por minuto, tío. Tengo un carro en grande. Levantate, clávate la rodilla ahí en la esquina del búnker, porfa. Para separarte de los cadáveres de mierda estos, tío. Vale. Tienes 31 de pulso, tío. Vamos a más. La presión sanguínea es 79,52. Tienes medio litro, te meto otro medio litro más. Vamos a ver cómo evoluciona. Y si la cosa no sube, te meto una EPI. Diablo. Dime. Tenemos órdenes de aquí dos minutos. Negativo, si vas a hacer una fecada en el nido y juego para tierra. Visto, gracias. Eso, eso. Tú lléname el nido de todo. La colina de hamburguesa, sí, señor. Cinco cargadores. Hamburguera. Esto no es bien, na, hombre. Hombre, por la carne picada está de puta madre. Espero que no sea la colina de hamburguesa, que no nos machaquen tanto. 32 va evolucionando el pulso, pero aún así... Nos hemos cargado un bastión. Ya ves, tío. Yo solo te digo una cosa, que son muy grandes cabrones del valle. Tómate los cinco minutos, agresor, por fa. Cinco minutos. No sé yo, eh, pero también suenan las fallas por el otro lado, macho. Diablo, estoy con tu brazo. Vale, tengo dolor ya en el brazo, pero el torniquete entiendo, porque se me ha... Vale. Agresor, ¿de dolor cómo vas? ¿De qué? ¿Dolor? Guay. Vale. Quítate el torniquete, diablo, y dime cómo vas de dolor. Fuera. Quitándomelo, dame un poquito de tiempo. Vale, hasta ya no te vendo. ¿Dónde estás, humo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, humo? ¿Dónde está, humo? 2-9-0-3-0-0 3-0-0 Allí Media cota, diablo, allí Diablo, allí Allí Medio litro más y te meto una epinefrina Todavía ha sido un parque Un café o algo Vale, son enemigos que es allí No es blue Hombre, es blue o es Per-be- Barque el cambio Te meto medio litro de sangre Bien, si van a venir Avisen del punto de entrada Entiendo que vendrán de whisky papa 2 Pero necesito el punto de entrada cuando vayan a entrar Para no confundirles, estamos recibiendo hostiles En todos los puntos Cambio 113-75, tú estás nuevo 92 de ritmo corriendo ¿Quién quisiera? Yo Literalmente el doble que tú 97-65 Vale, necesito una marfinilla Acércate al nido A ver, diablo La pierna que duele menos Ahí la tienes, diablo Me quedan 22-3 minutitos más, ¿vale? ¿Cómo vas de equipo médico, tío? A 20 agresores, pues no he hecho recuento, ¿eh? Pero... Jodido No diría que es jodido Pero tampoco diría que es sobrado Tengo para aguantar un asalto O dos Hacen falta sobre todo vendas Packing bandichis Yo cambié una vía, pero... Yo llevo alguna Vale, pues luego... Pásame algo, si tienes 167, sigues con un pulso de mierda Te voy a chutar una epinefrina, ¿vale? No Permiso para reorganizar cargadores A ver cómo evoluciona esto Posición, diablo Dale, Richard, te cubro Reorganizando Informo que tengo 5 cargadores Me decopy, JR. Interrogo si has cogido del enemigo y has... No me valen Es que no... No es la misma acá, tío Vale Si yo te puedo dar, JR Que yo no estoy utilizando muchos y... Y tenía 15 ¿Cuál necesitas, JR? Un 5.45 ¿No? 5.45 5.45 Por 39 Vale Eh... Mochila... Vale, justo la mochila no tengo ninguno de 5.45 Vale, te meto Eh... Dame un momento, que me paso alguno a la mochila, ¿vale? Me pasa ahí, pues, me pasa ahí, pues, ahí Nada Tengo un buen par de ellos, sí, sí, sí Tengo un montón, yo he cogido antes, eh Vale, yo te voy a pasar 5... Mira a ver si son compatibles Ahí tienes una mochila, ¿vale? No quiero a nadie que se quede sin municiones Sí, son compatibles Sí, no te preocupes Yo unas malas pillo del enemigo, diablo Una KM de mierda esta Bueno, que probablemente salen que las nuestras, eh Vale Más daño hacen Se las robaban a los rusos Son bastante mejores que las nuestras Y los americanos se las pagaban, se las pasaban los pakistaníes Veo lo que tengo de máquina, ¿vale? Tienen buenas armas, no sabían usarlas, ni limpiarlas Agresor Si te tumban mucho te baja la mierda, ¿eh? Si te tumban mucho te baja la mierda, ¿eh? Si te tumban mucho te baja la mierda, ¿eh? Si te meto otra Adelante de ver, cambio Así que con cautela Silencio 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 El pa-pa-pa-4-1 Cambio Ojo, de November vienen tropa enemiga Copio Ya los enemigos de November están en contacto con ellos Eh... Bien Sigue Sí, sí, estoy de November en cambio estamos en un nido de madera y cambio trazadoras desde whisky pero bueno tiene un nombre esta cota no lo han puesto nombre falta hacer más ¿Qué nombre tiene el diablo? Whisky Papa 4-1 Ah, vale, vale, vale La siguiente es Whisky Papa 5-1 Esa es la cota de Maya que tenemos ahí delante, ¿no? Esa firma ya Cállate Cota de Maya, bueno Red mimética, sí Igualito Igualito que ese abuelito Mantente templare Muy bien, chavales ¿Biaulo? Dime Lo mismo a la junta me he toqueir, me ha surgido una cosa, ¿vale? Vale, tío, sin problema, no te preocupes Lo único, cuando te vas y si puedes, puesto que tengas de armamento, pues lo sueltas y intentamos hacer algo Pues yo iba a decir lo mismo Pues nada, sin problema, te lo he dicho, si son cosas prioritadas es lo que hay Sé que tienes un viaje y JR tenga lo que tenga, sin problema Luego te cuento, ¿vale? Sin problema, JR descuida Adelante ¿Dónde te vas? Bindi, guapo Silencio Copia, entrada de acto la cota Whisky Papa 4-1 desde November Whisky, mantenemos Vale, Blues, van a entrar por November Whisky Copia, tengo el sector, ¿eh? Ahora me voy a Murcia ¿Qué soy o qué no? Se te ha perdido a ti en Murcia Mi padre que vive ahí Ah, bueno ¿Tu padre es murciano? No, mi padre es vasco afincado en Murcia Toma ya ¿Se me oye, chicos? Sí Vale Lo he dicho, Blues llegaran en 5 mics aproximadamente de November Whisky Ojos abiertos Si te tienes girantes o algo, JR, si es alguna cosa, vete, no pases pena, tío Lo primero es lo primero Pues lo dejo todo aquí, ¿vale? Sin problema Me aparto para que no influya Lo primero es lo primero Vale El RPG también, por favor Adelante, voy a arse el cambio Suerte, JR, con lo que sea Recibiate, claro Chicos, a coger equipo de aquí Voy a pillar el suministro médico Dejarme las cositas de... La carga la quiero llevar yo, pero no me cabe, tío, ¿o qué? A mí me cabe ¿A ti te cabe la carga? Sí Cógela Voy Importante No sé por qué no me deja coger según qué cosas, tío Sí, no, a mí tampoco Creo que hay que hacerlo por turno Puede ser Que esté ahí raro Vale, pues cuando termine Sí, yo lo mismo Voy a cubrir Dejarme las cosas médicas Y llevar todo lo demás Siguiente Dale Voy para allá Rápido, rápido No nos perdamos esa carga La carga es vital Dear, 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 que el cambio No, no me deja coger cosas, ¿eh? Oye, bien, Arker informa que por prioridades ha perdido uno de sus hombres Ha tenido que abandonar JR Castellano Así que somos uno menos Y en breve seremos otro menos Vinde también va a tener que abandonar Ha ido avisado previamente Cambio Ah, chicos ¿Puedes pillar, agresor? Diablo Dime Humo gris en 340, alto de la colina En visual Déjame si los hostiles están en contacto por ahí Y agresor, ¿puedes pillar las cosas? No Esperaba Me están disparando aquí, ¿eh? Atentos Son blue Son blue Y 240, diablo Nos han reventado Son blue, son blue Son blue, 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 blue ¡Alto fuego, alto fuego, alto fuego! Blue on blue ¡Alto fuego, blue on blue! Son blue Ypo, cuéntame Se han reventado Perfecto Ayúdame un poquito Ponte con el pecho, por favor Métete unos compresivos Listo Ypo, tenemos chila Venga, firma Nos han pegado los aliados, tío ¿Y sabes por qué he visto que son blues? Yo por el gorro ese de mierda que llevan los rusos Por el lobo que va en pelotas Cabrón, pero... El gorro ese con forma de urinar invertido ¿Cómo estáis? ¿Todos bien? ¿Todos bien? Ahora sí Joder, macho, de verdad Amarillo Vale, mantener la posición, chicos Vale, no pasa nada Vale, Bindi, va, eh Agresor, ¿cómo va eso? Ypo, cuéntame Dolor, no veo nada, eh Bien, Arker informa de que Atoll ya se ha regrupado en la cota Wifi Papa 4-1 con nosotros, cambio ¿Cómo estáis, chicos? Reporte Ahora verde Vale ¿Algún herido? Eh, nada Eh, lobo, lobo Ahí hay un cadáver de un compañero Por si quieres dejar de estar en pelotas, ¿vale? Coméntaselo, Corinto Eres tú el único que lo ve en pelotas, ¿eh? No, no es el único Yo también lo veo en pelotas No, no, no No, no, no Pues arreglados porque nosotros lo vemos bien No, yo no tengo que arreglar nada Está bien la cosa, sin problema Yo no comentaba cómo será en pelotas Te mando la foto luego si quieres Corinto, conmigo No pasa nada, son cosas de armas, chicos Conmigo, conmigo Juega con el nido Voy Vale Te comento, despega a tus hombres porque estamos recibiendo el ciamiento en todo momento Cada dos por tres asoma algún cabezal de toalla y nos pega un par de tiros, así que ojos abiertos Voy a... ya he comentado conmigo que os encontréis aquí, o sea, que esperamos órdenes Bien, de aquí a cinco minutos no dan órdenes Hay una patrulla subiendo por aquella cota, ¿vale? Hay patrulla subiendo por aquella cota, reforzando el whisky papa 4-2 Ok ¿Eh? ¿Eso qué es? Ese es el que me está mastigando ¿Bonito? ¿Estás bien? ¿Has visto, no? Hipocampo Lo más fácil, si se dice por qué punto entran Pues entran por ese punto Si cambias por lo que sea, tienes que avisar Si, 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 no, totalmente, no Y lo has identificado por el gorro, ¿eh? No te creas que... Yo lo he identificado por lobo O sea, os lo juro así Pero el olor de lobo, ¿no? No, porque va de pelotas Si no, ¿de qué? Ya, ya Justo lo ha comentado, Aker, en el directo Es que siempre, siempre En armas siempre pasan estas cosas, tío Gente, en pelotas Sí, pero coño, pero... Porque eso pasa a lo mejor cuando los... Son de sincros, tío Son como de sincros raras que suceden De la carga del fulano Estamos dentro, tal Que la de sincro lo que queráis Pero que si cambian de zona de venir Que avisen porque si no... Ya, ya, que no pasa nada Se ha pasado, han tenido combate y ya está Que le vamos a hacer ¿J, eres el médico de esta gente? Afinco ¿Cómo vas a suministros, tío? Eh, fatal Vale, hermano Audio de helicóptero A ver, mírame la mochila Sí, se ha solicitado apoyo Tienes cosas, ahora es el que has pillado Que lo van a volcar, pero rápido Va, tienes poquitito también, eh Espera, no puedo coger nada, tío Veo un helic a las doce Sí Eso es un mi... Es un mi-24 Mi-24 Blue Blue Una vez Yo no puedo cogerte nada de la mochila, tío Ah, mira El quicklock sí que he podido Pero los vendajes, nada, tío A ver, ¿medicales? No No puedo, tío No me preguntes por qué No te preocupes Mi-24 tocado Mi-24 tocado Sí, sí, estoy yendo abajo, eh Va abajo el... Ahí hostiles, agresor Ahí Rumbo 3-4-0 hostiles Hostiles rumbo 3-4-5, sí Los cabrones con los iglas O los... Coño que tengan antiaéreo ¿Entendéis? Vale Azul, reorganizamos cargadores Azul, reorganizamos cargadores Uno, azul, 3-5-0 Bueno, ya nos hemos quedado sin helicóptero Llevo como 3 cuartos de hora hablando solo, tío Qué bien, ¿estabas muteado o qué? Afirmo Tienes que tener el truquito que tengo yo ¿Tienes que tener el otro campamento? Dime 3-5-0, humo azul Copy, visual Eh, hostiles ¿Te muteas para hablar con el chat o qué? Eh, no Me muteo... Me muteo para no hacer ruido, tío Y se me pira Vale 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 No, no te decís a disparos que no sean nuestros Sí, mantenemos Estamos defendiendo Vale, vale Ok, ok Apache Ah, Apache el compañero Apache el compañero Al final el Heine, diablo, ha aterrizado, se ha estrellado ¿Qué ha pasado? No lo he visto Se ha estrellado, se ha estrellado Se ha estrellado Se ha estrellado, tío Muy normal Es que en una misión para interceptar antiaéreos Mandaron en Heine Ya, pero bueno Estarían muy en apuros Lo sé, lo sé Si digo es la ironía de la situación, únicamente ¿Habéis leído el artículo que mandó Churro a Twitter? Sí, guapísimo, eh Guapísimo Los protocolos que tiene en el aeropuerto De salir dos helicópteros tirándome en galas Tirándome en galas Para engañar a los hierres, tío Qué fuerte, tío Yo estoy viendo documentales Y... ¡Bua! Vietnam de los rusos, tío ¡Ojo, patrulla! Patrulla hostil rumbo 3-1-0 sobre carretera No, no se... 3-1-0 la carretera, patrulla hostil ¿Seguro que son hostiles? No, no, no son hostiles Son aliados Son blues Blue, 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 3-1-0 Que por el rumbo Blue, 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 3-1-0 Blue, 3-1-0 No te van a ver haciendo el mongolo, eh No te preocupes que no nos van a disparar Es que no me fío Es que los otros aliados han venido disparando, tío Sí, 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 bueno Pero ellos no nos van a disparar Tú confía en eso Ya, el Sánchez está por ahí, ¿no? Ni idea Voy a hacer un reconocimiento a la redonda Richard, échame un ojo Copy Vale, aquí ya hay blue ¿Este quién es? Apache Vale, rojo, reorganizar cargadores Rojo, reorganizar cargadores Rojo, reorganizando cargadores Vale, perímetro... Rojo, reorganizando Es tuyo Es tuyo, Bindi ¿Dónde está Apache? ¿Apache? Apache está en la retaguardia Sierra puro Rojo 2, listo Pilla sitio, Richard Volvo para el búnker Rojo 2, pasas ese rojo 1, ¿vale? Él es 1 Copy Hombre en punta, ¿vale? Copy Si yo caigo, la llevas tú Si yo caigo, coges mi radio Tengo bastante humo azul ¿Tienes humo azul, tú? Negativo Vale, te voy a meter un bote si te cabe Que no lo sé Sí, sí me cabe Si nos ponemos en muchos apuros Voy a lanzar un bote de humo azul, ¿vale? Copy Y avisar de ello Vale, los blues se aproximan desde rumbo 3-0-0 Blues 3-0-0 Blues 3-0-0 Blues 3-0-0 Se aproximan en columna Blues 3-0-0 Desde la carretera Blues 3-0-0 Blues 3-0-0 Vale, parece que hay blues que se dirigen hacia nuestra posición, ¿eh? Vuelvo, tío ¿Cómo es el indicativo? De la otra escuadra, Archid ¿Cómo es? Archid 9-3 Acrid 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 De Arker De Arker, cambio Blues 3-0-0-0 Blues en aproximación ¿Sí? Blues aproximándose Van a corregir Blues en aproximación Blues cerca, ojo Blues cerca Otro punto, ¿eh? Blues cerca Cerca Estaba rapiñando Robando los relojes A los tucus Me cojo la chapita de identificación de JR Sí, yo Era buen muchacho Y fue bien Me ha tenido que ir, me tiene preocupado Algo habrá pasado Chicos, ha hecho que ha estado Vale, señores de Arker Lo habéis hecho de puta madre, tío Habéis defendido como gato panza arriba Y habéis cubierto un muy bello sectores Buen trabajo, ¿eh? Muy buena paciencia táctica, chicos Los más cabrones del valle Los más cabrones del valle Yo no sé a cuántos nos hemos llevado Pero unos cuantos No hay vígenes suficientes en el puto infierno Para los muy haydines De hecho, el apache está ausente, Lobo ¿Estás vivo o qué? Está FK, creo ¿También? Lobo Ha salido de la caseta de los FK Mis balas las recubrí con grasa de cerdo, por ejemplo No me metas a todos los FK en el nido Si les ha dado permiso para ello Porque el nido es para defendernos los vivos Que tienen cuerpo a tierra Que se pongan alrededor No, ya estoy, ya estoy Eran 5 segundos, eh No me metáis en el nido Los que estéis a FK, por favor Porque si nos tenemos que defender Perdona, perdona Tiraos cuerpo a tierra en las... Eh... Y que si, agresor Con tus cojones de ti ahí Vale, reviso... Vainas El agresor ya tiene ansia de matar Vale, hechizos ¿El camión ha reventado o está vivo? Desconozco, voy a pedir permiso a ver qué pasa Ver, ver, de arque el cambio Estoy preguntando, estoy preguntando Vale, vale, está, si está Tengo movimiento En 3-2-0 3-2-0 movimiento Hostil o aliado Creo que creo que blues De acercar el camión o... Copy Vale, son blues 3-2-0 blues Copiado, espera Recargado Están... El camión está en el whisky papado ¿Pero tenía cargador o qué? ¿Wishky papado es copy? Están suprimiendo los blues De 3-2-0 Desde Echo Se le ha quedado uno tirado Fuera de rango, ¿no? Diablo, se le ha quedado uno tirado Afirma ¿Se ha quedado tirado? Adelante, cambio Copiado A ver, repaso táctico de pulso y sangre Richard, no te muevas Copi Chicos, nos movemos a whisky papados Corinto, no namos ¿Has oído eso, Richard? Nos vamos a whisky papados, tío Whisky papados, retrocedemos, ¿no? No, que va, avanzamos Nos movemos Vamos, detrás de Richard Vámonos Vámonos Eso está Popopopopon Whisky 3-0-0 Vámonos Señores De Atom, nos vamos Suerte Copiado Vamos Vámonos 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 Que mítico, ¿eh? ¿Qué? ¿Hoy han dicho otro... Otro nil nuevo? ¿Cómo han dicho? ¿El de quién? Ro... Ronco no sé qué O Ponco no sé cuánto No sé qué ¿El de Apache? ¿De quién? No sé, se han inventado uno Pacheco, han dicho lo que... A Pacheco A Pacheco A Pacheco A Pacheco le han llamado Pacheco, creo A Pacheco, es verdad, cierto, cierto Le han llamado Pacheco Ha sido muy bueno eso, tío Algún día, si tú no tuviera tiempo Debería unas tomas falsas, tío Se le notaba enfadado el corito, ¿eh? Joder Pero ¿sabes lo que ha pasado? Que lo sepáis, todos los equipos Han estado jodidísimos Comprometidos Y nosotros hemos aguantado como perras, ¿eh? Pero ¿sabes lo que ha pasado con esta gente? Que cuando ha llegado ¿Qué ha pasado? Que... Justo empiezan por mi sector Y empiezan a dispararnos sin más, tío Y entonces... Y... 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 Ya, ya, ya lo sé Luego se habla Son imprecisiones Son imprecisiones que ya sabéis que los mandos a veces con las radios Cuentados con muchas cosas Y a veces ya no saben lo que has dicho Y tiras para adelante y mira En fin, no pasa nada Hoy por ello en Magna no lo haremos nosotros Si, sin más de una vez yo he abierto Blue on Blue Y corregirlo porque es importante No pasa nada por decirlo También ha sido También ha sido fallo mío Si, bueno y Que vamos a hacer Ya ha pasado Bueno, porque la gente sabe que los egos personales Y no nos gusta que nos diga las cosas Más delante que se quede grabado en vídeo Ya lo sé, bueno Luego hablamos tranquilamente No pasa nada Que tío, que si me das aceite Para la silla de San Valentín Estoy escuchando explosiones Estoy escuchando explosiones Vamos por camino, ¿vale? Llegando a carretera Copy Llegando a carretera Vamos por la carretera Tratado de hacer eso al menos con una piña de mano, ¿vale? Vale Aquí empiezo a tener las comunicaciones un poco mal con mando Si, dentro de poco las vuelves a tener, diablos Vamos a subir cota Saltando Joder, la pendiente Te jodes O para no desertar, tío Es que A la madre rusa no le importa Es lo que os gusta La motivación extra Tengo una remitmética Remitmética Blues subiendo Blues subiendo por 3-0 Visual Blues en 3-0 Afirmo, puede ser Sí, puede ser Sí Ojos abiertos Nadie ha visto que esto esté limpio Estamos llegando a Whisky Papa 2 Es en el cruce de carretera ¿Veis el camión? Camión en visual Vale, en visual, a la roca, a la derecha Mantenemos Mantenemos Mantenemos, alto Mantenemos en el cambio O mantenemos aquí? Seguimos Seguimos en movimiento Seguimos A la carrera Copiado Cobertura, Bindi A tu derecha Vamos Vamos ¿Te puedes creer que llevo 34 vendajes pasivos? Ya ¿Cómo? Los putos vendajes pasivos Y municiones Y algo No hay nada Bueno, a saber la de estos que me han venido aquí, ¿sabes? Y tampoco había tanto, ¿eh? Y ante el miedo de que desaparezca Vale Va A vivir la de estos que me hicieron a la tool Venga, un rojo A remunicionar Venga, va a ir Richard Voy Un rojo Llen a estos salinos Tío, voy a tomar por culo Vale, rojo Diablo, voy a ir metiendo salinos a todo el mundo y llenándome, ¿vale? Copy En este minutito ¿Dónde habéis visto el inventario, tío? ¿Por qué no me sale? Eh, acerca del depósito de combustible por el centro del camión Vale, joder Granada Que va, Coca-Cola, tío Lo que pasa es que tiene hielo Ya, bueno, el sonido es... No hay municiones para esta acá, tío No hay, tío No hay municiones Negativo a munición Negativo a munición, tío Coge granada, macho Sí, he cogido una granada Vale Hay que ser rápidos, señores Tenemos que ir a cargar leches para 4-2 Diablo, negativo a munición ¿Qué cargadores me quedan? Negativo a munición ¿Qué cargadores me quedan? 5-56 O 5-45 5-45, perdón 5-45 ¿Había un montón? No, quedaba un cargador y lo pillé yo Vale, pues escucha Suelto bien el suelo Aguarde 5 Vale Aquí, alquil, adelante, cambio Nos movemos En cuanto coge la munición Pindy, coge el último cartucho O... Bueno, sí Copiado, avance directo a Wixipapa 5-2 Sin pasar por 4-2 Cambio 5-2 Vale, vamos a 5-2 Vale Copiado ¿Podemos ir por carretera? O... Es negativo, vamos a coger cota Vale, pero... Vamos a ir... Vamos a ir cubriendo Por abajo, ¿no? No, no, al revés Tras la cota Para evitar fuego de aquí, ¿vale? Vale Novenver... Y lo vamos a saltar Vámonos Vamos, 2 Eh, Richard, 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 Richard Eh, dime Estaba mirando el mapa, un segundo Eh, November Venga, derecha Estamos aquí, Richard Estamos en Wixipapa 2 Sí, sí, afirmo, afirmo Estaba mirando el mapa Estaba mirándome en una ruta Vale, vale Sí, para pillar por ahí Estamos mirando hacia el lado contrario Sí, sí Eh, no, hostia, November, ¿no? Está un poco por aquí Y luego... Ah, sí Bueno, no Porque quieres coger todo el camino Venga, coge November Y luego flanqueamos hacia Eco Venga Eso es Pero no es muy exagerado, ¿vale? Venga Que luego va a estar muy empinado Bueno, es que ya está muy empinado Sí, vamos por aquí Venga Joder, con las alturas, tío Toda la malla Toda la malla Toda la malla De arker Arker en movimiento Hacia 5 Repito, arker en movimiento Hacia 5 Los cambios En 4 había plus, ¿verdad? Afirmo Que estaban antes subiendo la cota Vamos a pasarles por ahí Es que han dicho Que no nos pasemos por ahí, tío No, han dicho Más que nada Que esperamos directo al otro Flanco izquierdo Flanco izquierdo Nos disparan Venga, arriba Venga, arriba Abatido 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 3-0-0 entre las dos rocas Vale Agressor, ¿estás bien? Verde Amarillo Bien Vale Mantenemos Cabronazo, tío Es más zona para emboscada Acojonante, tío En el humo tiene que haber un herido, eh Enemigo Un poco más lejos No, no voy a tirar otra Para matar a un tío No sé cuántas me quedan Diablo, voy a retirarme a la derecha Un poco una piedra, ¿vale? 10 metros derecha Yo voy a meter una morfina O me la chuto yo Te la chuto, te la chuto ¿Me la chuto? ¿Me la chutas? Estoy, estoy yo Vale Ojo con ese humo, ¿eh? Me retiro eso 10 metros derecha detrás, ¿vale? Roca Verde Nos movemos Todos verdes En movimiento Nos vamos Joder No hay tal médico Otro más Delecha, a dos A batido, a fuera Linde Vámonos Vale, alto Vindi Salto Muy largo ese salto, chicos Adelante de Archer, cambio No, no, llego Adelante de Archer Llego hasta la rota, Diablo Vamos, Vindi Vamos, Vindi Vámonos Le recibo, repito, mensaje Sobrepasando 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 Sobrepasando, rojo Sobrepasando Dale, dale, dale Sobrepasando Sobrepasando Personaje Vale, la roca Vindi Vámonos Ojo derecha Copi Alto ahí, eh La roca Vámonos 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 Sobrepasando Sobrepasando Rojo Sobrepasando Hasta la roca Copy Vamos Vamos, vamos Columna Contigo Posición en todo el mundo Venga Vale, movimiento Vámonos Cota en 0-5-0 Sospecho de que ya es el próximo punto Vale Cota en 0-5-0 ¿De cachas? Puede ser Negativo Último Agreso La cota en 0-5-0 Es Posiblemente Será el punto Cota 0-5-0 Posiblemente Será el punto Es un poco más lejos De memoria No, de memoria Del mapa Puede ser Que sea la siguiente A la cota esa De 0-5-0 Efectivamente Es la siguiente Cota Atrás estamos dejando 4-2 A la 6 Espero que no nos disparen Nada, si vamos a un Columna No hay otra Correcto Armas encaradas Armas encaradas Armas encaradas Despacio Me pongo a la derecha Eso es A tu izquierda Richard Contacto En 1-2-0 1-2-0 Contacto Listo Tumbados Continuamos Continuamos Son blues Es HQ Es HQ Vamos, vamos Vamos Que no sé A ver qué punto Es más alto O más bajo El punto Es que no lo veo Con las letras Tío ¿Qué punto? El 5-2 El 5-2 Es 2-6-3 Es más bajo Más bajo Vale, entonces estamos llegando Ahora sí que sí En 4-2 avisamos En 4-2 ya hemos pasado Lo hemos pasado ya 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 Ahora sí Estamos sobre 5-2 Agresor Pasa la bola Estamos en 5-2 Ahora mismo En 5-2 3-6-3-60 Es que ya Con las letras Que hay Tío Es Es hombre por aquí No No estamos en 5-2 No, no, no Nos hemos pasado Estamos en 2-5 En la cota 2-5-9-1 Estamos aquí Mirando mapa Aquí Estamos aquí Mirando mapa Aquí Vale Vale, tenemos que corregir Vale, a 5-2 Venga 2-2-0 Ya me estaba echando la bronca Bando, ¿sabes? Sí, sí, sí Es que ya me he dado cuenta yo antes 2-2-0 No sé que mirar por los valles ¿No se puede hacer? Aquí sí Vale Por esta zona sí es B-Ar, 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 que el cambio Ar, B-Ar, 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 B-Ar Vamos a ingresión de these Vamos a ingresión Vamos a ingresión Vamos a ingresionar Bueno, thank you No, 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 no No, 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 no No, 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 no para Eso es algo Lo que siento Vamos a ingresionar Gracias. ¿Nos hace falta coger algo de equipo? Está Bindi ahí y ha soltado cosas, ¿vale? Copy, voy a poner munición. Cercate. Ojo, Blue llegando a posición, repito, Blue llegando a posición. Cinco cargadores. Muy bien. Todo bien, las cosas están andando bien. Conten. Recibimos fuego, ¿eh? En visual, tengo en visual a los Blue que se creían que estaban llegando a nuestra posición. ¿Dónde? Que se creían. Sí, en 0-9-0 justo, Echo. Pues es mando, a ver si somos nosotros los que estamos mal, tío. Puede ser, ¿eh? Pues no me jodas. A lo mejor esta es la cota 2-6-7-1 al norte de Whisky-Papador. Sí, puede ser, ¿eh? Me extrañaría, ¿eh? ¿What? No, porque esto es otra falsa cota que aquí... Es que se parecen mucho, tío. Nos tiran, tío. Un poco de tirador, ¿eh? Desde... 6-0. Mira, en visual con ese tirador. El tirador está en 0-7-0, tumbado. Yo ahí solo veo el bus. Vale. Abatido. 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 Abatido, tirador. Corregimos y nos movemos. En movimiento, chavales. Vale, nos movemos. Hay que cerciarse bien, chicos, ¿eh? Vámonos. Venga. Vamos, directo. No, no puedo correr, no puedo correr. No ha pasado nada. No ha pasado. ¡Alto, alto, alto! Venga. No ha pasado nada, ¿eh, Richard? Pues es que... Con las cotas y todo... Sí. Yo ahora justo cuando... Cuando hemos parado un poquito y mirado para la izquierda, digo... Y no tenemos mascotas a la izquierda, digo... Es que se parecen un huevo, tío. Sí, es verdad. Es cierto, es cierto. Hay que hacerse un gran dibujo en la cabeza. Que... Justo navegar aquí es el sitio más fácil de... De de... De todos los juegos. No, no pasa nada. Hemos tocado la cobertura de... Por el norte... Aquí no veíamos color negro. Que nos ha pillado la emboscada también, eh. Dos verdes. Vamos, diablos. Cuando quiera. Vale, nos movemos. Movimiento. Que esa emboscada nos ha pillado también. Verás, así. Ah, muy bien. Yo sé que se parecían mucho Las dos cotas No hemos entrado Por la zona más obvia Y encima nos ha pillado la emboscada De los enemigos Y también que hemos sobrepasado Por el flanco izquierdo del búnker Y ya me he despistado totalmente Sin mirar que estábamos yendo a 0-9-0 Me he confiado Siguiendo las cotas La línea Aquí entras más y ya no te puedes fiar Porque vas contando cotas Pero como el inicio es erróneo Vale Chicos Paso a rojo, vale Con Richard Copy Hasta nueva orden No más seguro que no se acoplen con mando Si van ellos dos por suelos Vear, vear, vea Arker Estoy escuchando ya los blues Arker aproximándose Desde whisky cambio Plus Plus Aquí estamos Vale, 360 chicos Vale Vale Lamento Sin pegar No pasa nada Integro el equipo de ametralladora Contigo, vale Para suplir tus bajas Perfecto Vienen a reagrupar para acá Y el siguiente objetivo es 6-2 De todos modos Va por el fondo del valle Acaba de destruir un control de carretera Al sur de esta posición Y se desplaza enseguida A 6-2 Vale En cuanto recibamos al equipo de ametralladora Tiramos para allá todos Vale Es un momento que es Hay mucha radio ahora Vale Yo me tengo que ir allí Que es el punto artricho 6-2 Listo En cuanto venga la ametralladora Hay que ir para allá Vale Acre está de camino a 6-2 ¿Vale? Contacto sobre cota Lejos 1-1-0 En teoría El control de carretera Pensé yo que sería el campamento Pero No, debe ser una posición ahí De Que tengan unas redes Si puedes ubicar a tu gente Más al borde Y dar apoyo a Acrid Que va por el fondo del valle De puta madre Vale Tengo un tirador por la izquierda Mira, Diablo Ojo, tirador por la izquierda Ahí debajo tienes unas rocas De puta madre Para apostar a la gente Diablo Dime Rocas ahí debajo Para apostar a tu gente Y dar apoyo Ahí la cena Chicos Vamos, vamos Toma posición ahí la roca Vamos a ver si podemos dar apoyo Somos Bisonos Sigue BIR Negativo Ya no soy Bison Ya sois De los mejores Viene a hacer Llevamos un lienfil Te digo todo con eso Enemigo 1 ¿Vale? Copy Rojo Enemigo 1 rojo Enemigo rumbo 3-0 ¿Cuántos hombres sois? 2 Y te aviso que llevo como un selecto 2 contigo Sí, sí Yo y el selecto Vale Selecto con mira de hierro, eh Selecto Vas atrás, ¿vale? Vale Detrás de hipo, que es el médico Dime Nos preparamos para avanzar a 6-2 Vale Guilford, nos vamos a mover a 6-2 Vamos a utilizar el terreno todo lo que podamos ¿Vale? Únete a mi equipo y ponte rojo Por favor Jegar Únete también Al dedicar Dime Vuelves a 3, ¿vale? Copiado, vuelvo a 3 Vale, si yo caigo tienes que hacerte con mi radio, Guilford Tengo yo una, ¿vale? ¿Llevas una tuya? No te muevas, no te muevas Voy a escuchar todo el día Vale, perfecto Vale, perdona, el Hegar, tío Me baja el fusil cuando hagas eso Vale, ya esco ahí, ¿no? Vale Vale Nos movemos, Guilford Tenemos que ir al punto 6-2 Sí Copiado, saliendo, rumbo 110 110 Rumbo 1-1-0 Nos movemos, venga, columna 1-1-0, señores Vámonos Copiado, 1-1-0 Ahora somos parte de esas cuadras Y de arriba De atrás de hipo Vale, perfecto Vamos, que se nos gira Ahora a ver si te paso a rojo, ¿vale? Hegar, depende de cuántos seamos Vale Deje el estirador selecto Interesa decir una azul Yo paso Vale, vale, sale Vale, ya se vea Vale, vale Que vamos Tienes cuidado Es que te puedes patinar Si vas muy rápido Cuidado con patinar, ¿eh? C en diagonal No bajéis directo Madre mía Las piernas rotas Te recuerdo una En estas montañas En arma 2 Que caí Desde arriba hasta abajo, tío No libre Como además Las físicas estaban también en arma 2, ¿sabes? A la derecha de la roca Pues sí Que no ibas esprintando Y saltabas por las rocas Y mierda Clus a la derecha Clus a la derecha Aliados a la derecha Quiero cigarrito Cuando hagamos el parado en columna Cigarrito Vale, tenemos a Cris a la derecha Ojo Nos movemos Saliendo Movimientos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos A Cris a la cola De Archer, ¿vale? Copy En alto, en alto Mira, se lo digo a vivo a vos, ¿vale? Dime, estaba hambre Lo estaba diciendo por radio Dime Ojos abiertos, chicos Buscamos un campamento enemigo 140 y contacto Entre blues y hostiles, ¿eh? 140 blues en contacto 140 contacto Cantan Red mimética en Whisky Papa 7-1 Red mimética en Whisky Papa 7-1 Tengo movimiento Desconozco Si hostilo aliado A 155, lejos Copy 155 Movimiento desconocido Las tiran, ¿eh? Ah, no Es polvo de correr Coño, qué susto Es polvo de correr Vale, Irford En el descreste Desplegamos Antes de tomar Copy Das tú la orden De despliegue Copy Ojo agresor a la derecha, ¿eh? Que hay como Una segunda cota ahí Sí, sí, claro ¿Me sigues? No, de derecho Voy a subir Queja que él de ahí abajo Desplegamos Desplegando Desplegamos, chicos Vamos para allá Rumbo 70 7-0 Afirmo La que están tirando Los blues Contacto en el valle RUMBO 85 RUMBO 85 RUMBO 85 En el fondo del valle Quedan los de la derecha Joder Con la puta mierda De munición del 545 Recargo Copy Qué guapa Las últimas balas Vale, creo que están abatidos Parecen que eliminados Mierda de arma, tío ¿Cuál queda, tío? Nada, nada Con todos abatidos Quedan arriba en la red En la red creo que son blues No, los blues creo que están a 130 ¿Los ves ahí? Avanzar Cuidado con el flanco izquierdo No, eso es muy seguro Y los del puesto No, son hostiles Son hostiles Vale Hostil RUMBO 75 Hostiles 0-7-5 Hostiles Salen dos de momento Dos hostiles Bajando la cota De izquierda a derecha Listo 500-400 metros Me encantaría ver A ver caer los impactos de bala Pero es que no veo los impactos, tío Vienen más Descautan más Vale, he caído el primero de la derecha Caen dos Tienen dos Tienen dos Tienen dos Tienen dos Tienen dos No, hombre Vas a decir que esas balas Me lo han dado ¿Cómo vas de munición, Richard? Te digo Veo las balas Las impactos Tío 13 13 ¿Vais muy sobrados de munición, Richard? 13 13 cargadores Ah, pues pasadme Es que llevo dos Venga Vale No, llevo más de dos Vale, te paso dos ¿Tienes ganas de 40? No, ni una Y me he cruzado un montón Pero no me deja cogerlas Te paso dos Adelante, campeón Vale, ya tengo siete Vale, ya tengo siete Solo tengo cargadores a la mitad Reorganiza Ahí, pues Último cargador, eh Joder Reorganiza, tío No, no Último cargador Último cargador No me jodas Este Ahí tienes dos Más Vale, gracias Te está llenando ya a 600 metros, eh Es que es tirar balas por tirar balas, eso, tío Está a 600 ya, eh Porque a 500 he visto mis trazabras Y cortas Vale, muchos más contactos Creo haber visto Si despliegan lo confirmo Si necesitáis que mire algo Yo llevo prismáticos, eh En 0-5-0 Me ha parecido ver algo Pero que han vuelto Detrás de cota Ojos abiertos No veo nada por 0-5, eh Ojo al flanco, ojo al flanco 8-0 Sí, lo tengo yo, diablo No te preocupes Diablo Dime 0-8-0 en cota Está muerto Vale, está batido Perfecto Uf, cargador y medio Uf, puta madre Pues nada, de los hostiles Le cogemos las armas, tío Eso sí se puede Porque hay problemas Para coger cosas del suelo Y tal El punto es la red genética 15 cargadores, tío Lo que me duran a mí 15 cargadores Con una óptica O mira, hierro Diablo Impactos ahí Sí Listo Buah, como tiran, eh Con las trazadoras, tío Entramos a los compañeros Vale, sí Pues yo tiro ahí debajo En la barra justo la que nos hicieron La patrulla azul Tengo que ir Patrulla azul en vaguada Ojo, que es la vaguada Y patrulla azul Vale, Gilford Nos tendremos que mover Justo las ropas que hay Al frente rocas negras, ¿vale? Allí Al parecer tenemos en la vaguada Malos Sí, eso me han dicho Vale A tu orden, parto Jegarford Estás muy adelantado, eh Cuidado No rompáis la línea No quiero valientes Chicos Jegar No rompamos la línea Derecho Derecho Derecho, sí Izquierdo Estoy bien Uno Dos Tres Vale, agresor ¿Te haces con equipo azul? Azul ¿Vale? Paso a rojo yo Que es justo Es una metreadora Un tirador de scenario Y el médico ¿Veis? 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 Bien, está azul Lenta De todas maneras Han recibido Dejado de recibir tiros Los compis En la loma, eh Así que la mujer Están abatidos Hipo, hipo Hipo Que te cruzas Hipo detrás Detrás de rojo Parece que no hay nada, eh Parece tranquilo Columna Seguimos Columna Seguimos Bien, columna Abren fuego desde la trinchera De arriba Copi Abren fuego desde la trinchera De arriba Alto, alto Alto Esos cuatro Los de la derecha Esos no son aliados Nada, no se mueve así tan bien Han comentado que había civiles Una partida civiles Me parece escuchar ¿Son los de civiles? Sí, bueno Son nuestros Son los de gente A media cota y a cota totalmente Vale, vale Vamos Seguimos En los altos cigarros Señores y sectores, eh Cigarros y sectores Yo sé que es tarde Que ya estamos cansados Pero hay que mantenerlo El orden que hemos llevado Es que se movían muy raro, eh Pues parece que sí Hoy nos vamos a poner fuerte Con las piernas Ya te digo Las gachas con salchichas Yo el farlet ya lo he hecho hoy, eh No ha salido a poco La mitad del mapa ha pateado, eh Ahí más atrás hemos estado Ahí, ahí, ahí Ahí la tinta Hola Esban cuatro y luego dos Sin munición Va, Richard Va Inclinas el cuerpo No sé si es por el tracier Pues sí Y porque estaba bebiendo Un poco de De esa bebida Que te gusta a ti Uy, no lo digas Que hasta grabé de la nevera Ya no lo voy a nombrar más De bosca Bosca, bosca Pues un cubano así me ponía yo ahora, eh Pues yo también, tío Y ya dormir Pero como soy un Un piso de euro En la cama Joder No compro, tío Hay que apretar que se nos va la cabeza Me pesa el culo Cuando se te vayan tanto Tienes que darle ese toque, Richard Caral Ya es que la os pillo Están aquí Tío, eh Qué persona es el mindy Tiene puesto de mensaje Alto, alto Alto Vale Seguimos, diablo Si no, no los pillamos Seguimos Vale, alto 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 Porque tenemos que ir a un punto Y yo no sé si no lo hemos pasado Pero con creces Eh No, estamos a punto de llegar a él Vale, 7-2 Nos movemos a 7-2 Venga Continuamos, chicos Seguimos Estamos a nada, eh Ya Esta cota es 7-2 En teoría Sí Ahora, en cuanto llegamos arriba Ahora Ahora desplegamos Yo desplegaría ya Vale, desplegando Vamos Desplegar Sobre todo Cuidado a la derecha Los blues, eh No les disparemos Derecha blues Es más larga Lo que parece Diablo Eh, no Es falsa Queda aún Base de fuego Desde aquí Para apoyar en el asalto Al punter A A Atom ¿Vale? Copy Señores Base de fuego Cuando tomemos la posición Hacia el búnker Para dar apoyo al equipo Que va a asaltarlo Copy Atol Atol De arque El cambio Están empezando a disparar Sí Vamos a ganar Esos 10 metros de altura Que hay adelante Que van a marcar la diferencia De ver o no Pues Avanzamos Más rápido Sí Accedamos un poco Sí Que si no No llegamos A la derecha Justo Sobrepasamos ahora Los blues Copy Van abajo Volvemos a desplegar Copy Encaramos Que a la izquierda No se ve Ojo Hay blues ya en la posición Tenemos que hacer una base de fuego Pues paramos aquí Copy Nos abrimos Yo no veo nada Alto aquí Ya agreso No sé lo que tengo aquí delante Que tampoco No Niño Lo veo un poquito De hecho Es falsa cota Tío Niño Y puedes seguir 20 metros Y vas a seguir viendo Un carajo Vale Premio Señores Entra en premio Recibido Vale Vale Ippo Cuéntame Retaguardia Cubre retaguardia Retaguardia Quita un poquito Ahí abajo Richard A ver que ves Cegar Tú que tienes El rifle Tú curas Hasta el nido Segura los compañeros De Grupo ACRI Sí, afirmativo Que ocupe Su puesto Entre 7-2 Y 7-1 Acri Estáis Perfecto Gracias 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 Recuerde perfectamente La otra vez que jugamos Tomar aquel nido Y subirlo igual Ya sé Ya ves Madre Mantenemos la 360 Señores Que buena la misión Muy buena Todas las que no tengan miras Son lo más No hay Bien Bien Diablo Visto que el búnker Está tomado La causa Unos metros Abre el plan y y por órdenes vamos a avanzar un poquito un poquito de avance hasta esta posición vamos a montar una base de fuego de carahuasca, va para tres, la montamos aquí por detrás de esa cota y otra patrulla en zona tenemos por aquí los tiles, vale diablo mirándome pa, vale pues lo dicho, ojo con los flancos cuando montemos el semiperímetro pues vale, ven al movimiento nos vamos, Arker nos vamos en movimiento Arker nos vamos, Arker nos vamos Arker nos vamos, Arker nos vamos saliendo, saliendo contigo, Guildford ¿estamos desplegados o estamos en columna? si no, si no, estamos desplegados en columna columna, columna copy, copy vamos, hay que ser rápidos que tenemos que dar apoyo a los blues hay que dar apoyo a los blues, están jodidos vamos, vamos, vamos punker a las 12 punker a las 12, alto es el siguiente punto, ¿vale? posible nido de mortero, eh posible nido de mortero a las 12 y patrulla hostil hacia 90 agresor, dale veal, veal de Arker ya como vas de munición al referente, veal, veal veal ah 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 a la derecha hay uno rompiendo la el horizonte ¿a cuántos metros estará eso de aquí, tío? 700 700 200 vamos, espera, va a seguir avanzando jodido tenemos contacto por la derecha en el avance 6, 6, eh, por lo menos tengo la copa derecha seguimos avanzando, ha dicho seguimos hasta el punto que no se habían dicho, pero no desplegados, señores, desplegados desplegados ya, sobrepaso por detrás, Richard, voy a ir a la izquierda vale, ¿lo tiene el Sánchez? sí, lo veo estoy aquí, soy este están disparando, eh los tenemos enfrente en la roca eh, diablo, bajamos aquí nos van a dar fuerte, eh vale, vale, vale bajamos justo que hay unas coberturas venga, sí bajamos a la carrera contando un poquito de humo vámonos contacto a la izquierda gracias gracias médico herido, médico herido médico herido Iván, la nuestra izquierda, el médico granada, granada a la izquierda, granada a la izquierda granada a la izquierda, el suelo granada ya prioritario, médico herido oigo vehículo helicóptero vale contigo, Guilford hay una PKM para coger, eh ha tirado una piña ha tirado piña? no, no, no ha tirado hay PKM para coger, eh, aviso hay más contacto, no Guilford? si, en el humo voy a tirar una granada granada al humo copy pero cuidado que hay un humo azul ahí a la derecha Richard, que no se que es listo, también hostil adiós A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda 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 Necesito report de active y de... ...de... ¿Te doy distancia? No, dale, dale ¿Cuántos los llega? Demonstrantes aliento Pues más para arriba, dale mucho ¡Pum! ¡Pum! Eh... Canche, ¿en 160 y plus? Con suerte casi las a Washington Oye, ¿en 160 y plus? Joder, pero no caía, eh No, no... Aquí hay otro RPG, eh ¿Cómo está el médico, tío? Ayúdale para levantar a Hippo, ¿cómo está Hippo? Aquí hay otro RPG, Diablo, tienes otra oportunidad aquí Pues cogemos ¿Por qué no? Todo es verde Vale Han perdido cada uno un componente por problemas Vale, eh... ¿Quilford? Dime No, está ahí atrás para coger, pero... Nadie la... Yo tengo 300 balas de esa TKM Extra Yo la pillaría porque podríamos sacar ese... Con todo esta tKM Con la TKM Pero bueno... Usted tiene ronda de RPG El equipo... Pues... Diablo... ¿Va a cambiar la máquina? Va a cambiar la máquina ¿Va a cambiar la máquina? Vale, vale... ¿Dónde está la máquina? Tiene que estar por aquí Vale... Pregúntale a Guilford No... Están llegando a Whisky Papa 8, Battle Llegando... ¡Mantenemos seguridad, chicos! Sí, por eso Y es que han perdido una máquina Cogelo, Richard ¿Cómo está el médico, tío? Le estoy vendando Para que no sea sangre, pero... Uf... Ahora miraremos Porfa... Posiciona a la gente y que empiecen a machacar el Whisky Papa 8 desde aquí, ¿vale? Dejo aquí a mi médico Eh... Tipo... Vale... Te quito los torniquetes de las piernas Venga, ya se acaba de curar él Vale... Base de fuego y a machacar el punto objetivo rumbo eco Venga, movimiento ¿Dónde está la máquina? ¿Qué ha pasado? Base de fuego, ha dicho Vamos abajo, Diablo Que ahí hay unas piedras Vámonos Desde aquí me han dicho Desde aquí me han dicho Desde aquí? No es mejor justo ahí Vale, siguiente cota, voy a pedir permiso Vale... ¿Podemos movernos a la siguiente cota antes? Esa... Esa... Sí, afirma Sí Muy bien, muy bien, muy bien, vamos Vámonos Ojo a la izquierda, eh, Richard Afirmo Vamos, vamos Los tiran Los tiran Los tiran, sí, ya se oye como los tiran Con los tiran Los tiran Los tiran ... Los tiran ¡Joder! ¡Mierda! ¡Venga ya, hombre! ¡Aquí! ¡En la piedra! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡En la piedra! ¡Ojo, eh! ¡Que me tienen! ¡Ojo que me tienen! ¡Tiene atrás! ¡Hay que empezar a tirarlos! ¡Venga, hay que reventarlos! ¡Esos cabrones! ¡¿Dónde están?! ¡Me han jodido! ¡Me han jodido! ¡Me han jodido! ¡Me han jodido! ¡Venga! 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 El de la derecha, el búnker está... Quedan los del pozo de mortero ¡Quedan los de la derecha! ¡Cayó también! ¡Todos fuera! ¡Jayó! ¡Vale! ¡Herido! ¡Bastante herido! ¡Vale! ¡Echate como puedas! ¡Ahora nos movemos al médico! ¡Cope! ¡Vale! ¿Cómo está la cosa por aquí heridos? ¡Gale! He hecho un cable, ¿vale? Que no viene nadie O está solo torso, ah no ¿Qué te estás vendando? ¡Con lo que sea! ¡De campaña! ¡Me va a acabar la tele! Estoy con lo de campaña Estoy con la pierna Te vendo una... Si estáis heridos alguno al médico atrás, ¿vale? ¡Copy! Retrocedo! ¡Yo me voy a parchear como pueda! ¡Pobre paso! Ya eliminados Lo que hay que tener cuidado es a la izquierda Como un bombo Está buena Marfina hermano Gracias bro Richard, tu cuerpo a tierra ¿Cómo van? Atol preparando el asalto a Wiskipapa 8 Comunicarán para evitar el Blue and Blue Te curo la pierna Richard Y vamos con las rocas de delante El pecho te lo curo allí Vale, vámonos Vámonos, vámonos A toda polla, no te pares Vale, ¿cómo estamos? Aquí estamos en pegote señores ¿En qué lado de la ladera se han colocado? Derecha o izquierda Hay otra piedra más delante Si quieres me llevo a otro Tomamos la siguiente piedra Rojo, rojo, rojo la siguiente piedra Rojo la siguiente piedra Recibido, cambio Copiado Dime Acrid, que avance por la olla Copy Acrid, acrid, de ver Sí, a verlo mucho en un momento ahora Sobrepaso No, 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 no hace más Vale, vale, hasta ahí ¡Oh, me muero! Gracias. 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 Vale. Rojo. Toma la cabeza. No, pero estamos... Rojo sobrepasando. Dos, tres, cuatro. Rojo sobrepasando. Ojo que hay blues, eh. Explosión en la cota de enfrente. Negativo. Saliendo, saliendo. Vamos. Saliendo. Por el paso. Como antes. Antes de descotar, desplegamos y envolvemos. Puede haber blues entrando desde otro punto en el objetivo, ¿vale? Copy. Están escasos metros ya. Blues a nuestras... Doce. Cuatro también ahí. Vale. Tres. Cuatro. Por ahí atrás, en cuña. Oído de... Arker. Lo dicho, chicos, va a haber blues. Igualmente desplegamos como si fuera más alto, eh. Volvemos. Me gusta. Copy. Sí. Luz a la derecha. Me voy un poco a la izquierda para que no se nos vea tanto. Llegamos a la izquierda. La digestión. Bombets. Explosión a la una. Granadazo, eh. Granadazo. 40 milímetros o... No sé si de mano, pero ojo. De mano me ha sonado muy fuerte, ¿no? Pero bueno. Sí, puede ser. Desplegamos. Desplegamos. Puede haber blues ya en el búnker. Repito, puede haber blues en el búnker. Vale, vale, vale. Hay blues. Hay blues en el búnker. Están cantando blues. El equipo Arker llegando a Whisky Papa 8 de Whisky para eco. Repito. Arker llegando a Taquer. Están cantando blues en el búnker, eh. Exacto. Lo tienes a tu derecha el búnker y un poco diablo. Vale, punto capturado, punto capturado. Ahí está. Vale. Punto capturado antes. Blues llegando. Buen trabajo. Blues entrando. Blues entrando desde Whisky. Ya está capturado, Ippo. Vale. Hay blues al fondo también. Vale. Copy, blues al fondo. Avanzamos. Copy, avanzando. Vamos, 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 vamos. Y tienen premios antes. Perfecto. Atoll a Whisky Papa 9 de 1. Atoll, Atoll, Atoll de 2. Archer a Whisky Papa 9 de 2. Procedan con Whisky Papa. Oh, qué susto, lobo. Vale. Aquí hay una caja. ¿Comprobaras si hay munición aquí o algo? Ah, eso sería maravilloso. Vale, es el premio. Solo es Stinger. Un Stinger. Campamento hostil rumbo... Joder. Acrid, Fernan. 70, 70. 7-0. En la media cota. En la media cota. ¿Eso es un campamento o es un Stinger? Esos son dos Stingers montados. No, no, es lo que he pensado, pero son dos hostiles. Uno montado sobre el... Primer diablo. A 7-0, 7-0, ¿verdad, Vilfort? Sí. Sí, es muy pequeño, eh. Pequeño a posición enemiga. Acrid, Acrid. Vale. Vale. Y eso corresponde con la vaguada que está entre 9-2 y 9-1. Diablo, tira. Vale, vale. 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 Adelante para organizar. Me queda muy poco, eh. Copi. Ahora te paso yo cargadores. Te organizo un detangues. ¿Todo pasa enemigos, no? Ahí al parecer en la paguada, eh. Deporta al propio izquierdo, Arker. Vale, me mueve al blanco izquierdo. Ah, blanco, al blanco. Al blanco. Para. Para. Dos cargadores. Vale, tengo siete completos y 20 balas. Te paso... ... 5-4. Está abriendo al... ... al... ... mochila. Negativos. ¿Dale al por? 1, 2, 3, 4 Pasos hostiles cercanos 080 a 200 metros Abatidos Dime Vale, tío, buen curro No le veo Toda la policía aquí, todo el equipo Ahora lo veo Ahí, en la policía Apoyamos Vale Vale Copy, Wigipapa 9-2 Vale, Guildford Dime Estamos en Wigipapa 8, nos movemos a 9-2 Vale, Wigipapa 9-2 Arker, nos vamos Saliendo, Arker, Arker saliendo 10 balas de contador, eh Último cargador Arker, nos vamos Alto, alto Desplegaos a las 12 Rompen Contacto a las 12 Puta madre, donde estamos Vale, Richard Rumbo 0-5 Sí, sí, a la derecha del campamento Van saliendo Queda uno justo detrás Se va a esconder Rumbo, Ipo, 0-5-0, has dicho 0-5-5, sí Y 80 también, eh Venga, nos abrimos un poquito a mi derecha Solo se le ve la cabeza, eh Nos va a costar darle ¿Alguien tiene una secundaria que no esté usando? Espera, Ipo, yo tengo munición para eso Tengo poca, pero tengo Echame un cargador Lo utilizo solo de defensa, ¿vale? Otro por el izquierdo Mejor perder altura, eh, diablo Ahora, porque ese tío Saltando 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 Dale, dale Dale Vale Madeleine . . . . . . . . No hay humo más para acá, ¿vale? ¿O algo? A ver. ¿Eso qué? 0-4-0 detrás de la roca. Vamos con Diablo, vamos a avanzar. Ope. Nos falta el sanitario y el tirador que están detrás. Ahí vienen, ahí vienen. ¡Venga, vamos! Vamos a la columna. ¡Rebo! Ojo a la izquierda aún aquí, ¿eh? Se abre bastante la baguada. Bueno. Ojo izquierda. ¡Ojo izquierda! Al fondo, segunda copa. Al fondo, dos. Sí, muy lejos. Al fondo, desplegamos. Están muy, muy lejos, ¿eh? Mejor seguir y los perdemos. Vale, copy. Ahora sí se los pillamos ahí adelante. Antes de llegar desplegamos. Copy. Copy. Pasa la orden, pasa la orden. Antes de llegar desplegamos. Antes de llegar desplegamos, copy. Nos podemos tener justo pegados, ¿eh? Al doblar. Acordaos que alguno se ha escondido. Pegar. Pegar. Sí. Izquierda. Izquierda, firmo. No lo sé. Hace un momento... ¿Visteis tomando posiciones? Qué hombre, me... Sí, sí. Desplegamos. Vamos desplegando. November puro puede haber contacto. Que se oye de ahí, ¿eh? Suaves ahora, ¿eh? Suaves. Suaves. November, November. Vamos a infantería a las 12, ¿eh? Buf, mucha, ¿eh? Quincena. Y subiendo. ¡Fuerpa tierra! ¡Fuerpa tierra! Vale, lo veo. No lo hagamos. No lo hagamos. No lo hagamos. Desplegamos. No lo hagamos. ¡Fuerpamos! 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 Madre mía, esa patrulla... No tengo yo balas malas de esa patrulla, tío. Recargo 500 metros aproximados, chicos 400, diría yo Un poquito para arriba, 420, 430 A los más cercanos, eh, los lejanos, no sé ya No, los lejanos que les voy a Azul Médico Médico Médico, está el líder Vale, Guilford Cógete a lo que quede rojo, Richard y tú Y tomáis la cuota de aquí de la derecha, de sierra Adelante de Archer ¿Qué tienes por Noember, eh? Sí, Noember tiene que haber un contacto por ahí Vale, los 15 hostiles en frente, estamos haciendo una maniobra de flanqueo, cambio Vale, Diablo Vale, Diablo, tirate el torniquete Coping, Richard, salimos Vale, salimos Salimos, salimos Alto, 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 nos asaltan de cerca Vale, mira Abatido uno Copite, sobrepaso Estaban ahí, eh No sé si lo ves Vale, parece que los ha abatido Voy a avisar a agresor, ahora vuelvo Copi Agresor Te he cargado un chico A ver Voy Gracias. 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 ¿Verdad? Ponte torniquete en el pa...? Vendate lo que puedas. ¡Pero tío! ¿Y tan normal viene? ¿Qué te crees que eres o es en él? ¡Hombre! ¡Hombre! Ehhh... He recibido... En forma de que no tenemos... Hay una patrulla de unos 8 o 9 tíos descrestando ahora mismo a 300 o 400 metros de nosotros. Y en la olla también es el que me ha dado por culo tío, había otro más. El poder-postón dejado bonito tío. Sí, sí, sí. Podría dejar de llenarse y hacer algo de apoyo aéreo, estaría de puta madre Ya ves, eso es totalmente cierto Dale Richard, ¿dolor? Mucho Hostia, que no, que esto es una epineferina, muy quieto Lo ha pasado, me ha tirado el juego para atrás Richard, puedes poner una carga aquí, pero no la tires todavía, ¿vale? Afirmo Quédate los torniquetes, Richard, que si no te va a entrar dolor Ahí vienen otros dos más, tío Madre Vale ¿Qué diablo? Ilford y Aggressor no han regresado por el arma Están aquí al lado Diablo, he puesto la carga al lado de la fogata, ¿vale? Vale, vale, perfecto Vear, vear de Arker Mira, Richard Lo que tenemos por ahí, mire ¿Y eso? Pues ahí hay como 6, 7, 8, tío Escondidos por ahí Vale, los veo Vale, los veo Pues por el costado por allí Había bastantes contactos que me han dado por culo, tío Pues se estaban acercando que no teníais visual desde aquí Mira, a ver, que si te tumban esa distancia Ni radio para decir que estás ahí lo tienes Ya, ya Preparamos la dura Richard a minuto y medio, ¿vale? O minuto Vale, copia ¿Con minutos? Uuuh Solitario de rumbo 90 Vale, general Atento que nos vamos de aquí, que vamos a explotar esto, ¿vale? ¿Dónde está... ¿Dónde está... ¿Dónde está... Carga configurada a dos minutos? Carga ya configurada a dos minutos Fuera de aquí, fuera de aquí Hay 25, dos minutos Nos vamos Están por ahí Están por ahí, están por ahí Vale Guilford Guilford Vale, se ha preparado una voladura en el campamento Nos tenemos que ir a 10 ¿Y vos? 10, 10 Cota 2, 5, 4, 0, ¿vale? En la bajada había varios y nos los hemos cogido a agresor En munición y tal Vale, bajo Tenemos que pirarnos Venga, nos movemos Necesito una epi, ¿eh? Antes de salir ¿Una epi? Una epi, sí Vale, voy 90 Ojo con la carga Ojo con la carga Ojo con la carga Minuto y 10 segundos Minuto y 10 segundos Ha caído Ojo con la carga Ojo con la carga Por pa' tierra Por la carga, digo Al final la pongo yo Podemos salir, Ipo Cuando tú digas Salimos en nada Listo, Ipo 45 segundos para la detonación Copio Eco 6, 0, eco 6, 0 Muchos hostiles Epi, estoy entrando, Guilford No te muevas Vale, la tienes, Guilford Me muevo, diablo Salto a la siguiente roca Muchos hostiles en 6, 0 Saltando 30 segundos para detonación Saltando, ¿eh? No ¿Guilford está solo saltando? Con Guilford, vamos, vamos, vamos Venga, venga, señores, vamos Vamos, 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 vamos 15 para detonación Aquí, a la izquierda la roca Para bajar los de abajo Coño está disparando ahí abajo las cosas Hay que matar a los que están al fondo de la vaguada Antes de que se coloquen Detonación inminente Cuervo a tierra, desplegamos Cuervo a tierra A las trazadoras Son muchos, ¿eh? ¿Ha visto? No son blues, tío Son blues, ¿no? Blues subiendo la heladera Blues subiendo la heladera Son blues Arriba hay más, ¿eh? En la colina es que hay, ¿eh? Sí RUMBO 0, 6, 0 ¿Son blues? Vale Encima de la cota Encima de la cota Encima de la cota 0, 6, 0 Ah, por la izquierda A ver, en la cota En la cota, en la cota, sí Médico Cuéntame Madre mía Venga Bueno, las que allí entran por las que salen Sí, la verdad que no Ya, pero... Tenemos que ser precisos Que si no... Sí, sí Es complicado también Ya estás, diablo Pues no, que es muy sobre medio Vale, venga Nos desplegamos y tratamos de levantar a los de la cota de arriba ¿Siguen allí? Vale, visual Están a tomar por culo, tío Venga, vamos a este punto 10 de Ogilford, movimiento Me cargo Si se pone las cosas feas, saltos alternos Venga Hala, hala Venga Humo 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 No, 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 no ¿RPG? No Sí, no 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 No, ha sido el humo Que madre mía Ha llegado hasta abajo, macho Chau Esperaba que se queda pegada la tierra Sobrepaso Y verde 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 Ahora mismo soy rojo, vale diablo Estamos en la posición 9-2 Pero que mueras, una PKM en frente La puedes coger Vale, cubrimos Pero no moría, eh A ver eso Dime, has soltado algún AKM Te voy a dejar Una Ojo, eh, para ver tipos a la espalda, eh O AKS Vale Tengo red mimética en frente Dice que la red mimética es 10-2 Esto es 9-2 Y aquellos Es Esto es 9-2 Tenemos que ir a 10-2, vale, pues es 10-2 ¿No? ¿Ha caído? Más 10-1, yo diría ¿10-1? ¿Izquierda? No ¿Y 10-2 es de esas dos piedras? No Es que 10-2 es muy bajita, eh Es 50 metros menos que 10-1, eh Fíjate Aparenta mucho, pero ¿Es este saliente, tú crees, de aquí? Yo creo que sí ¿Y por qué no puedo señalar, tío? ¿Por qué tengo que mover allí? Dar orden Hostiles saliendo Adelante ¿A alguien le sobran balas de AK? ¿A M o...? ¿A M o...? ¿A M o 45? De... 5-45 No, hermano Siempre me da un win ¿Te paso cargadores, agresor? No, eh... Si me cabe la montaña No, no te cago Uy, te robo la munición esta de RPK Que ya no vas a usar, ¿vale? Vale, vamos a ir uno a 1-1-1 Venga, vamos, vamos Ah, no, me dejo a pillártela Nos vamos 10-1 saliendo Vamos Salimos Vámonos Poder repartir un par de cargadores, frae No lo peguen, eh Cuidado que me he pesado ahora Si lo peguen Se hace dinero más Porque yo no voy a atlarte Se hace dinero más Se hace dinero más Sobre paso, hipo Se le pasa Oye, Jegar, ¿por qué? ¿Dónde está el Jegafor? ¿Te coño? No lo sé El espíritu está detrás del todo el día Falta Jegar, falta Jegar Falta Jegar Diablo Dale, le Richard, no te pares Diablo, falta Jegar ¿Te falta Jegar? Si, se ha quedado atrás ¿Eh? Ah, mire, mire atrás Yo no sé qué pasa con Jegar Siempre va 50 metros por detrás Tira Dale Pesa el culo Dale Ojo izquierda, ¿eh? Venga, sobrepájame Ojo izquierda Sobrepaso Sobrepasando, Diablo Bien, de vuelta No se ha sobrepasar por delante Mira qué guapo ¡Bum! Como enseña la barriga, tío Sí, sí, pero tienes razón Que no hace apoyo aéreo Está ahí para, no sé Para el de adorno Sí La ambientación Desplegó Desplegamos 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 A Sierra Puro Sierra Puro Granadas Granada, Granada, Granada Granada Ya, ahora Ha saltado Ha detonado, vamos Yo creo que había solo uno Caché Caché, Diablo Ojo la K esta, ¿eh? Vamos a quedar Muchos hostiles Muchos hostiles Uno, uno, cero Muchos hostiles Uno, uno, cero Cerca Uno, uno, cero Muchos hostiles Desplegamos Desplegamos ¿Dónde lo tienes, Richard? Vale, he visto Sí, en realidad He cogido un RPG Y... Un arma Recargo Recargo Este tenía munición De la PKM Sí, la he dejado yo Ah, la he dejado Entraba ya O sea, no la puede usar Hola, batidos Vale, el equipo Tería hostil Rumbo 160 Battle no puede... Uno, seis, cero Infantería hostil Uno, seis, cero No podía avanzar Porque tiene una estructura Llena de enemigos ¿Dónde? Las coordenadas Cero, ocho, uno, cinco Break Break, cero, tres, nueve, dos Vale, cero, ocho Joder ¿Hecho daño? No, no, no Vale, vuelvo a tirar Eh, impacto directo Muy buena, aquí el post Vale No cae Te ha pegado a uno Un error Al bus todo a la izquierda Eh No, no No, no Acá está Dile que... Que se mueva al norte A diez Los RPGs no caen Podéis tirar ¿Qué? Tiene que apuntar allí, tio De golpe ¿Cómo que los RPGs no caen? ¿Cómo que no caen? ¿Alguien tiene balas de AKM? Ya cádeme yo en la mochila No veo nada más Estoy intentado de coger el poco Lee Enfield Guilford, píllame toda la munición De suelto aquí el AKS, ¿vale? Con todas las municiones Voy a pillar el Lee Enfield ¿Tenéis carga de alguno todavía? ¿Has pillado la munición, Guilford? Sí, no has tirado una mierda, pero... Debería haber soltado... Si me has curido dos, debería haber soltado otro ¿No? Entonces me cogiste todos los que me quedaban Sí, mira, debajo el Heine Ahí hay gente Hostiles a 2.40 2.40 Está tumbado Está guapísimo, tío Está guapísimo Y no tiene una mierda de caída Y mata de un tiro, ¿eh? Hace más daño que un... M24, ¿sabes? Está muy mal El Enfield es una puta burrada, tío Entras en el arsenal Entras en el arsenal Y es que creo que es de los armas que más daño hacen en el juego ¿Veis la trazadora? Ya Está en la carretera Es legísimo Bueno, allá va No, 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 no A ver, no entramos en túnel Estoy con vosotros Estamos todos aquí Los estamos cubriendo en Ecosierra Novenber Es aquel, ¿verdad? Es corriente Me muevo Me planto allí Recibido Nos vamos a ir a Cris. Nos vamos a aquella cuataneo, ¿de acuerdo? ¿La ves? Elige una de las dos laderas y me llevas por una de las dos sin ir por la que resta, ¿vale? Un poco así ladeado. Nos vamos a Cris, nos vamos de aquí. Ok, nos vamos. A ver, te fechamos. Ok. Un momento, que mira hasta aquí. ¿Dónde está el pie? ¿Dónde está el pie? Perdona, dime, ¿dónde? Cris sale, Cris sale. Cris a 1-1, eco. Están más perdidos estos. Por mucho que tenga... aquí no hay balas. ¿Dónde está más? Vale, como un momento, el menudo. Pero no, tú ves como un cancotirador que no lo eres. No te quedes solo. No, ese es mi arma. No me quedan balas, que garrafo. Se te escapa, un diablo. Eh, perdona, Sánchez. 1-1, una cota, 1. ¿Les sigo? Vale. Salimos, salimos, salimos conmigo. Salimos. Columnas, señores. Vamos, vamos, vamos. Está guapo cuando ha hecho la pasada de cohetes el Heim, ¿eh? Sí, ya tengo fotos. Habría estado aún más guapo si hubiera disparado algún objetivo en realidad. Sí, ¿no? Sí. Porque de hecho, ¿adónde ha disparado? ¿Dónde estaba el Che Guante? Sí, ya se está haciendo retiro, ya vente, pues. Está lúcido el puto Heim. Acry, hacia lo alto de la cota. Hacia lo alto de la cota, Acry. Ya que hambre, tío. Sí, perfecto. No he tenido un problema. No he tenido un problema. La noche lo he hecho. Richard, corrígeme, pero estamos yendo a Wikipop para 11, ¿verdad? Es posible, sí. Último punto de ruta. Sí, afirmo. Estamos al lado de la carretera, incluso. Ah, sí. Esto es 10-2, sí, 10-2 y 10-1. Vale. Sí. No veas cómo es un Benly Enfield, tío. Podría estar prohibido por el Comité de las Naciones Unidas, tío. La Comisión de Ginebra. Mira, mira, mira cómo suena. Mira cómo suena. ¿Has escuchado? Sí, eso es el Heim, ¿no? Sí. El Heim disparando cohetes a algún lado. Joder, qué guay, tío. Porque pone que hay que petar como una base o algo así. Qué misión más guapa, tío. Qué old school todo, tío. Esas es como deberían ser. Todas, cojones. Desplegamos izquierda. Desplegamos izquierda. Desplegamos izquierda. Desplegamos izquierda. Díaz, qué cagada. Voy a... ¡Vectores! Que nos hemos dejado unas... Unas... Unas municiones que había que... Vaya. Me las he dejado yo. Me cago en hablar. No, si teníamos cargas para explosivas nosotros. Diablo, llevo una carga todavía. Copy. Diablo, FK... Me informo de que todavía tenemos una carga. Repito, tenemos todavía una carga. Cambio. Diablo, me voy FK un segundo. ¿Te vas? Perdona. FK, FK un segundo. Copy. Que llevamos todavía una carga equipada. Repito, tenemos todavía una carga en nuestra posición. Cambio. Vear, vear, aquí, aquí. ¡Uh! Estamos junto con Arker en Whisky Papa 11, manteniendo posición. 160 búnker. Vale, mantenemos, chicos. ¡Qué cagadón, tío! ¿Y eso qué pasa por esas cajas, eh? ¿Qué hacen la pibra? ¿Te ha quedado una sin colocar, o qué? Esa firma. En el campamento, en el control de carretera que hemos tenido ahí, combate, estaba cercano al Whisky Papa 4-2, en la curva. Si ves en el mapa aquí, había un control de carretera y tenía munición y no le hemos puesto la carga porque se me ha colado. O sea, nos queremos apostar todos y... Era el campamento enemigo, eso. Y, tío, qué cagada, cagó en la puta. Pero volviendo, andando hasta ahí... 4 o 5 kilómetros... Pues si yo tú miras, Rondheim. ¿Eh? Rondheim, que puedo llevar gente. Sí, pero... Bueno, sí. Mucho le pides tú que ese capullo no sea capaz de dispararnos a nosotros o estrellarse contra el suelo, ¿no? Con lo que es Sánchez igual me manda a mí solo, ¿sabes? Adiós, pulso. Whisky Papa 11, ¿está más adelante o estamos sobre él? Estamos sobre él, no hay nada. Sí, no hay nada, es pero es... Si no... ¿Kilford? Dime. ¿Qué tal diablo? ¿Te acuerdas que esta misión antes era distinta, verdad? No te oigo. Pero... O sea, que... Muy bien, lo que pasa es que luego se me han desconectado dos y ya nos hemos quedado cuatro. Tío, que tú recuerdas que esta misión antes era distinta, ¿no? Voy a notar que... Nosotros, ¿tabes? Ya no. ¿La has jugado más veces? ¿Qué cosa ha pasado? Sí. Pero al principio muy bien. ¿Y nos poníamos con camiones, entre las montañas, tantos enemigos, como medio de la montaña? Muy bien, sí. No. No. Salíamos desde la base. Bueno, entonces estoy aquí, vamos. Creo que había unos ZSU, me suena. Sí, no, no, es que me suena que era que... Bueno, puede ser que saliéramos de base, pero yo recuerdo que eran ZSU, tío. No, no, que el enemigo tiene unos ZSU. Ah, porque no sé no es la que yo dije. No sé no, eh. Y que nos reventó el VTR, eso. Habríis un poco más, señores. Estáis muy pegados. Que os gustáis estar tan cerca de os gusta, os mola. Muchos años de esa edad. Cago en la puta. Celoso. Habéis venido a matar muy Jai Dines, no a tocar a los huevos y hablar como niñas. Muy Jai Dines. Hemos venido a matar a los muy Jai, los muy Jai Dines. El sol está como muriéndose, ¿no? Sí, estaba como azul, ¿no? Sí, estaba como azul, ¿no? Luego me he puesto a dirigirle el juego de la matriera de Garford, luego me he puesto a filmar de infantería, luego de uno. ¿Has hecho la infantería? Claro, todo, como siempre. ¿Has hecho la tutoría? ¿Has hecho la tutoría? ¿Has hecho la tutoría? ¿Dude for? ¿Qué era? Sí, si yo ya no me he conectado, ya no me viene de tener finas, el cabrón. Contigo, fíjate, a ver qué no está. Vale. Qué bendición esto de que te diga quién me ha metido qué. Vale, va a faltar aquella, ¿no? ¿Has comunicado con Mato? Eh, no lo quiero. No lo quiero. No lo quiero. No lo quiero. Mucho miedo, cámara. Necesito. ¿Se van a fusilar? Un poco. Es afirmativo. No es la carga que he plantado en lo alto de la cota, sino las cargas que nos han faltado colocar en el campamento. ¿Dónde estamos? En el valle. Pato Compárteme la radio Compárteme la radio La carretera Que cagador Jalteamos la carretera Al mejor momento Hace cuando os habéis ido al otro lado del valle Y nos estaban reventando Estamos jodiendo Esperando a que llegaseis Estábamos de camino Y nos han comentado Mantenemos, chicos, mantenemos Y claro, en el avance nuestro Va, que ya queda poco, mantenemos Pues ¿Por qué vamos con pases? Es que estábamos En... Oh, bien Oh, bien, boy Coge uno el mando, el otro Ese Triget ya había saltado antes Están dando pato por liebre, tío O pollo por liebre O Richard por liebre Y nos quedaban balas, que era el problema Pues Pues la cosa... Es que esta si... Si esta guay, tío Este operativo Después de tantos operativos De aquella manera Este esta bien Que macho Tengo que venir yo para que la cosa empiece a funcionar, tío Si no puedo dejar solo ni seis meses, tío Con la puta Me he quedado sin puros del debriefing, tío Así que el debriefing me lo voy a hacer con el móvil en Team Speed yendo el 24 horas ¿Quieres que te pille algo? Pídate algo El diablo pasando revistas, sabes? Viene, 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 viene Siempre podemos intentar tirar un RPG desde aquí, a ver si de... Con la caída que tiene, algo ha llegado, eh Si, si Acabo la misión No, alguien nos tendra que venir a buscar, no? Sí, estáis un poquito, tengo que volver Se toca volver No, no, no Pau, no, 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 no Vamos a jugar a Akbar Nos vemos en cuatro horas, Valme Cabrones Me he cortado el rafagazo al aire, tío Ya Me he cortado ahora la Juapbar, tío Gracias.